El trabajo es una especie de amor, un motor de dedicación, una oportunidad y un desafío. Es bastante raro y debe ser apreciado. Haz todo en serio, ya sea algo grande o pequeño. Zuckerberg se vuelve loco y anuncia toda una andanada de novedades para WhatsApp. Todo sobre Joker, una aplicación que promete 15 minutos de entrega de cualquier producto. Huawei lanza Harmony OS, la avalancha de un ecosistema que podría tener un brillante futuro, si pueden. Nuevamente hablamos sobre Bitcoins y sobre el convulsionado mercado de las criptomonedas. ¿Qué tan bueno es invertir ahora? Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal? Bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias. Soy Jesús Vélez y junio ha llegado a acelerar nuestras vidas porque es un mes que concentra varias cosas en verdad. Acabamos de salir un evento de Huawei, entramos un evento de Apple y terminamos el mes con un evento de Microsoft. Así de grande y así de intenso se viene todo el mes de junio. Y claro, elecciones presidenciales en el Perú, transición de gobierno, tema de sinceramiento de cifras de COVID-19, proceso de vacunación. Dios mío, qué mitad del 2021, pero qué emocionante para el tema tecnológico que todavía sigue convulsionando. De momento, Apple ha perdido tres ejecutivos de Apple Card, de acuerdo con reportes de Bloomberg. Tenemos varias cosas respecto al futuro posible de la compañía en términos de implementación de paneles de parte de Samsung y LG. TCMC abre una fábrica de microprocesadores en Arizona para tratar de descongestionar el trabajo en Taiwán y de esa manera librar cualquier tipo de bloqueo que China puede ejercer en medio de un conflicto geopolítico muy, muy decisivo. Pero esta semana nos convocan otros temas, así que si quieres leer todo lo que tiene que ver con tecnología hoy y ahora, pues newsgeek.com, el portal de tecnología de RPP Noticias, el portal de noticias de tecnología más leído del Perú, ya está actualizado permanentemente. Y además, pues descarga ProGamer de pasadita cuando estés en el audio player de RPP o en Spotify Google Podcast, que es el podcast de videojuegos que tenemos en Newsgeek. Esta semana hay algunos temas puntuales porque va a salir bastante largo el episodio. Lo primero es una conversación con el cofundador de Joker aquí en Perú, una aplicación de delivery que ha intentado revolucionar el sistema actual de entregas y ha prometido cifras de 15 minutos en función de un nuevo modelo de negocio. Y no solamente eso, en la entrevista vas a escuchar también temas que tienen que ver con regulación laboral, un asunto que es más prohibido que Tiananmen en China cuando se habla de las aplicaciones para delivery, algo que pues pocos o muy pocos trabajadores de estas aplicaciones tienen siquiera algún tipo de derecho. Estamos canibalizando un modelo y Joker pues llega también a cambiar un poco la figura en ese entorno. Bueno, vamos a hablar de Bitcoins también en esta edición de Metadata y vamos a conversar con Buda.com para conocer un poco el estatus actual de la situación del mercado de criptomonedas y qué tan bueno o malo es invertir. Ya habíamos hablado con gente de Buenbit acerca del concepto del mercado de criptomonedas, un poco la clase 101. Así que ahora vamos a acelerar un poquito y vamos a hablar justamente de Ether, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar de Dogecoin, vamos a hablar de toda la perspectiva que este nuevo mercado genera. Y además una plataforma más sencilla para empezar a invertir en este tipo de negocios. Vamos a hablar también acerca de la presencia de Mark Zuckerberg con Guaveta Info, una sorpresiva entrevista que se dio justamente a través de WhatsApp, en donde el CEO de Facebook junto con el CEO de WhatsApp, el señor Will Katkart, han compartido directamente con el portal de noticias de WhatsApp. Y también vamos a hacer un resumen del evento de Huawei presentando Harmony OS. Así que atento, saca los snacks y una vez que se te acaben, vuelve a comprar porque se viene realmente largo. Y te voy a cortar mucho de la data de este episodio, creo que el Q&A va a salir bastante largo, el MetaLive pinta larguísimo. Y sí, lo grabé ayer y digo ayer, porque hoy es 3 de junio del 2021, estoy grabando 9 y 14 de la mañana, ayer casi me quedé sin garganta, así que estoy grabando el episodio tempranito, fresco, con café en la cabeza. Así que, así arranca Metadata. Ok, vamos a repasar rápidamente todo lo que mencionó Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, en una entrevista inusual a Wabeta Info. Wabeta Info, por si no lo sabes, es el lugar en donde las noticias de WhatsApp aparecen primero. Es un portal dedicado exclusivamente a analizar el código y hallazgos dentro de la aplicación, antes de que llegue a público o usuario final. De hecho, Wabeta Info ya había concertado una entrevista con el CEO de WhatsApp, con Will Katkart, el nombrecito Katkart, para conocer detalles de las futuras implementaciones de la plataforma. La publicación ha sido lanzada hace unas horas, y es una senda de capturas de pantalla que hace el redactor, bueno, básicamente el blogger de Wabeta Info, con Will Katkart. Katkart, Dios mío. Y en medio de la conversación, Katkart añade a Mark Zuckerberg para sorpresa. De hecho, la captura muestra una serie de audios, dos concretamente, que Zuckerberg comparte, y no tenemos una... sí, son entre 4 segundos a 3 a 5 segundos de duración de cada audio. Reptiliano este no habla mucho. Pero Zuckerberg comienza a compartir detalles con Wabeta Info sobre las diferentes implementaciones. En concreto, ¿qué ha pasado? Primero, Zuckerberg ha confirmado que llegará el soporte multi-device a WhatsApp. ¿Qué significa esto? Pues, hasta el momento, tú puedes utilizar diferentes sesiones de WhatsApp, pero todas ellas dependen del teléfono. Si al teléfono se le acaba la batería, o se apaga, o te lo roban, tú ya no tienes acceso a WhatsApp, porque se vincula directamente con el teléfono. Y si tu teléfono no está prendido, WhatsApp no se sincroniza en tu PC, en la web, en fin, donde sea. O sea, toman como referencia al teléfono. Esto se va a acabar. De hecho, Zuckerberg ha dado algunos cuantos detalles respecto a la implementación de este sistema multi-device que hace tiempo está en Telegram, debo decir. Y pues, le permite ahora a cualquier usuario tener sesión hasta 4 dispositivos conectados simultáneamente con un solo número, y que no importa si el teléfono se cae, tú puedes seguir conversando porque todo se sincroniza desde un server, ya no desde el teléfono. Así que, de acuerdo con palabras de Zuckerberg, ha sido una solución elegante, la que ha encontrado Facebook, bueno, y WhatsApp, para la implementación de esta futura versión. Así que ya pronto llegará. ¿Esto qué permite? Y eso lo ha dicho Will Cutcart en la entrevista. Permite que WhatsApp llegue al iPad. Porque el soporte multi-device le permite llegar a tablets y entre ellas al iPad. Ya hace dos años y medio, más o menos, se viene hablando del desarrollo de una aplicación de WhatsApp para iPad. Sin embargo, la dependencia sobre el teléfono provoca que esta condición no se lleve a cabo. El multi-device destraba un montón de proyectos de WhatsApp que incluyen incluso la sincronización entre ecosistemas. Es decir, que tú puedas guardar tus mensajes de iOS y que los puedas abrir en Android y viceversa. ¿Acá quién es el gran beneficiado? Y hay que decirlo abiertamente. Huawei. ¿Por qué? Porque si ahora las sesiones multi-device son habilitadas sin importar el sistema operativo, Huawei puede tranquilamente con un APK jalar las conversaciones. Ya no depende de Google. Ya no depende de Apple. Depende de WhatsApp. Vamos a ver hasta qué punto ciertas prohibiciones pueden complicar el tema. Pero al ser una aplicación de Android, porque es un APK que tú puedes instalar directamente desde WhatsApp, porque WhatsApp tiene un APK en su página y es oficial, tú puedes cargar WhatsApp en MIUI sin ningún problema. Y ahora vas a poder usar WhatsApp en Huawei sin ningún problema y restricción. Y vas a poder sincronizar los mensajes de Huawei con otro Android de Google, o con el iPhone, o con el iPad, o con Windows, o con quien diablos quieras. Así que esto es una gran noticia, una gran subnota para Huawei, porque esto la pone ya un poco a salvaguarda respecto a la sincronización de mensajes. Y ya permite que le metas menos mano a una aplicación. Ok, moving on. Otro tema. La llegada de los mensajes efímeros es inminente a WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Ya obteníamos el tema de la desaparición de mensajes en un plazo de 7 días. Lo que va a hacer ahora WhatsApp es justamente tomar funciones de Instagram, de acuerdo a lo que ha dicho Omar Zuckerberg, y ahora tendremos un View Once. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a poder mandar fotos y videos que van a desaparecer apenas el receptor las vea. Como en Instagram, que mandas mensajes efímeros, y después de una o dos chequeadas, desaparece el mensaje sin ningún tipo de contemplación. Esto permite que la imagen no se guarde en tu teléfono, ni en la conversación, en ningún tipo de device que tengas asociado a tu cuenta de WhatsApp. De hecho, toda la sincronización de cuentas o de dispositivos a una sola cuenta está encriptada de punto a punto. Y eso lo ha dicho Zuckerberg también, y ha dicho que ha sido un reto tecnológico haber añadido encriptación a todo esto. Son muy buenas noticias para WhatsApp que, frente a los acuerdos y la tirada para atrás que ha tenido, porque han dicho, no, ya no vamos a quitarte funciones, no, ya no vamos a quitarte la cuenta, se han tirado para atrás de una manera desastrosa porque han hecho un ridículo internacional en el momento de implementar una medida absolutamente impositiva, arbitraria y obligatoria que no tiene ningún asidero y esto ha permitido que la migración a Telegram y a Signal sea mucho más fuerte, a tal punto que la Comisión Europea y ejecutivos o funcionarios de la Unión Europea han obligado a gran parte del staff a migrar a Signal. Y que incluso los canales de difusión para prensa de la Unión Europea ahora se dan por Signal, ya no se dan por WhatsApp. Las coordinaciones son directamente por Signal. La red de mensajería recomendada por Elon Musk y Edward Snowden. Así que WhatsApp ha resentido el golpe de toda esta mala prensa que ha recibido en las últimas semanas y han tenido que mover al rey a una partida de peones. WhatsApp ahora integrará todas estas funciones y ha decidido la propia voz de Zuckerberg en un medio que se encarga de difundir noticias de WhatsApp ha sido el responsable de decir todas estas novedades. Así que ha sido un movimiento atrevido, hay que decirlo, pero importante. Y además, pues, toda esta implementación llegará a futuro y además ha dicho, ya esto ha dicho CatCart, que la beta de iOS se va a abrir a más gente. Así que si tienes un dispositivo iPhone y quieres incluirte en la beta de WhatsApp para iOS, pronto se ampliará la capacidad de esa beta, como en Android, que es un montón de gente. Pero, si quieres revisar todas las capturas de pantalla y la transcripción de las conversaciones, pues entra a newsgeek.com Ahí está todo, en donde señalamos justamente cómo WhatsApp intenta acercarse a Telegram con esta función multidispositivos, la llegada al iPad, los mensajes efímeros, la encriptación de punto a punto en todas las plataformas y, pues, la tirada para atrás, ¿no? No queda de otra. Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y hay innovaciones y entornos nuevos que van apareciendo. La pandemia ha provocado que se abran nuevas fronteras de negocio y, sobre todo, muchas de estas fronteras vienen aplicando tecnología. Una de estas propuestas que por ahí apareció y que, de repente, no ha tenido el espacio suficiente para explicar cómo es ha sido Joker, porque tiene un nombre raro, igual de divertido, pero es una app que tiene un nivel de promesa bastante alto. Si no habías escuchado hablar de Joker, pues, está conmigo Gonzalo Pozo, solo es cofundador de Joker para Sudamérica y vamos a entender un poco qué hay detrás de esta fórmula que realmente intenta levantar el estándar de entregas en, bueno, en urbes complicadas como la nuestra. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Metadata de RPP. Hola, Jesús. Un gustazo estar con ustedes para hablar de esta gran promesa que tenemos. Cuéntame un poco cómo nace Joker y ¿cuál es el desafío que encuentran en medio de todo este cambio del mercado? Claro. No, mira, Joker nace, yo creo, en gran parte por el momento en el que está el retail. El retail, el comercio, es un punto de inflexión importantísimo. Los últimos años han hecho que se acelere mucho las transacciones electrónicas, la adopción de tecnologías y digitalización, los smartphones. Y eso ha aplicado a todas las industrias, en especial el retail, ¿no? El último año en particular, con todo lo que trajo la pandemia, pues, se empezó a mover muchísimo más aún, ¿no? O sea, ya venía muy rápido, fue turbo boosted, como que turbo acelerado el último año. Pero nosotros vemos que inclusive con esa turbo aceleración y con esa adopción de tecnologías, todavía hay mucho espacio en dar una experiencia increíble en retail. Así nace Joker, con ganas de plantarse en ese momento inflexión del comercio y revolucionar toda la cadena de retail, ¿no? Nosotros tenemos esa propuesta de entregarte lo que más necesitas en 15 minutos o menos. O sea, estamos hablando de un servicio de entrega a domicilio que tiene una valla altísima al decir que puede entregar las cosas en 15 minutos o menos. O sea, eso es un poco la gran definición que para gente que nunca ha escuchado hablar de Joker es básicamente potenciar la experiencia del delivery, pero con un valor en tiempo recontra suculento. O sea, estamos hablando de 15 minutos. ¿Cómo hacen para llegar en 15 minutos o menos? ¿Cómo es la manera de operar de Joker? Mira, nosotros nacemos con tecnología, ¿no? Somos una empresa que nació tecnológica y eso nos permite tener operaciones en toda nuestra cadena sumamente eficientes. Lo de los 15 minutos o menos no solo es un tema de rapidez, es un tema de estar cerca del consumidor. Y estar cerca del consumidor en todo aspecto. Estar cerca del consumidor escogiendo los productos correctos. Dame un segundo, por favor. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Discúlpame, era mi joven año y medio. No, 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 no. No te hagas problemas que eso es algo de la nueva normalidad que todos hoy aceptamos, en verdad. Igualmente emocionado de Joker que yo. Se escucha hablar de Joker y se vuelve loco. Sí, va a ser tu PR seguramente en unos años, ¿eh? Sí, pero no imagina, además a mí me llegan los pañales en 15 minutos o menos, entonces es un golazo. Eso es lo que a mí me sorprende. Hablabas un poco de la cercanía con el usuario, pero, a ver, tú eres peruano y entiendes perfectamente que no somos un país o una ciudad, bueno, Lima por lo menos, no es una ciudad fácil para el recorrido veloz. ¿Cuál es la píldora mágica en eso? Porque no me cabe en la cabeza que en Lima algo se puede entregar en menos de 15 minutos. Sí. Bueno, para romper tus paradigmas, 90% de nuestros clientes no dan la nota de satisfacción más alta de los clientes que hemos tenido hasta ahora. La nota de satisfacción más alta, 90%. Estamos logrando más de 95% de nuestras entregas en el tiempo prometido. Es increíble. Pero como te decía, no es un tema solo de hacer las cosas rápido, es un tema de estar cerca del consumidor, y estar cerca del consumidor significa escoger los productos correctos, significa estar en el lugar correcto, significa estar con el precio correcto. Entonces, cuando tú en cada punto de la cadena del comercio estás cerca del consumidor, pues sí, llegas en 15 minutos o menos. No necesariamente porque estás haciendo todo rápido, es porque estás cerca. No sé si me dejo entender. Sí, 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 perfectamente. Es muy bonito, es casi mágico. Es casi lógico, ¿no? O sea, el hecho de tener un negocio cerca hace que las distancias sean más cortas y el tiempo de entrega sea mayor. O sea, perdón, menor. O sea, es un modelo que dinamiza por sectores el tema. Exacto. Nosotros tenemos una empresa que nosotros llamamos hiperlocal, ¿no? O sea, nosotros optimizamos por barrio. Nosotros no optimizamos por ciudad o por país, nosotros optimizamos por barrio. Entonces, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en Surquillo? ¿Qué vamos a hacer en Miraflores? ¿Qué vamos a hacer en San Miguel? ¿Qué productos se venden más en cada barrio? Los productos que tienen una rotación mayor están más cerca del área de despacho. Pequeños detalles y mucho foco en hacer las cosas, o sea, orientado en datos, nos permiten dar esa experiencia mágica. Con hiperlocalidad. Sí, claro. A mí todavía me resulta curioso el detalle de este sector por varias razones. Primero, porque cuando ocurrió el tema de pandemia, empresas como Uber Eats decidieron irse del Perú. Se retrajo mucho el tema del servicio y el delivery. Solamente quedaron un par disponibles. Cuando Uber Eats era un poco la que mandaba en el tema, sobre todo, de entrega de comida, que era un poco el estándar que estaba entrando con bastante fuerza. La misma Uber, incluso, con temas de traslado de personas, tuvo una retracción importante en el mercado, se fueron recuperando lentamente. Hoy, el horizonte es distinto, se está replanteando todo. Esta condición ha generado oportunidades distintas. Y, evidentemente, la tuya es gran parte de toda una nueva perspectiva de soluciones que se vienen planteando para satisfacer la demanda desde casa. Pero, ¿qué tan sostenible es el tema? Entiendo que decisiones de este tipo, como las que tomó Uber Eats salirse del Perú, no son fáciles de tomar y que deben ser bastante bien calculadas en una línea de tiempo. Obviamente, las líneas de tiempo se alteraron todo el año pasado, porque nadie podía predecir el futuro por más Doctor Strange que haya sido y ver las 14 millones de opciones que tenías. Pero, ¿qué te dice a ti que esto funciona? ¿Qué te dice a ti que este formato de mercado va a ser sostenible, a prueba de decir, o minimizar el error más que a prueba de error? ¿Qué te dice que el futuro es alentador para este formato? Perfecto. Mira, lo primero es, nosotros somos mucho más que un app de delivery. Nosotros tenemos una integración total del proceso de comercio. Nosotros hacemos, escogemos, compramos los productos, los guardamos, hacemos el proceso de empaque, lo llevamos al cliente. Entonces, estar presentes en toda la cadena, a diferencia de hacer solo delivery o hacer solo comercio, es difícil, es súper desafiante, porque hay que cuidar de muchos, desafiador, porque hay que cuidar de muchos aspectos, pero también está lleno de oportunidades. Entonces, tener una mayor, una mayor cobertura de la cadena te abre más oportunidades y nosotros estamos trabajando en capturar justamente todas esas oportunidades. El que más se beneficia al final es el consumidor, ¿no? No, claro, evidentemente. Justo estoy instalando la aplicación mientras converso contigo y lo primero que salta es obviamente configurar tus coordenadas, tu zona y todo lo demás. ¿En cuántas ciudades vienes operando ya con Joker? Estamos creciendo rapidísimo. A ver, estamos en América, estamos en Nueva York, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, Bogotá, Lima, estoy bajando, ¿no? De norte a sur. Ya deberíamos darle algunas sorpresitas más al sur pronto. En Europa estamos en la capital de Polonia y deberíamos abrir pronto, pronto unas dos o tres ciudades en Europa. Y cuando te hablo pronto te estoy hablando de cuestión de semanas, ¿no? Entonces, tenemos realmente una estrategia de expansión global. Veo que la figura que ustedes terminan es ese como que anillo, ¿verdad? O sea, veo en el mapa al momento de instalar la aplicación que hay una zona de cobertura que está delimitada casi como una frontera en la que estoy ligeramente afuera. ¡Oh, qué feo! Estoy a ¿cuántas? Ocho cuadras lejos de la zona de cobertura más cercana que es Domingo Rué. Estoy un poco más cerca a Canabal y Moreira, así que por ahí estoy fuera del rango. Pero, ok, entonces, toda esta zona de acción es la que ustedes tienen para que cada negocio que esté incluido en la plataforma pueda satisfacer la demanda de 15 minutos. Es por eso que funcionan a 15 minutos. Exactamente. Nosotros tenemos ubicaciones que le llamamos hubs. Nos llamamos en nuestras ubicaciones hubs y escoger el lugar exacto donde tiene que estar el hub es súper importante. Y por eso estamos con ese crecimiento en anillos. Sí, y debería llegar a tu casa la próxima semana. Ah, ok, perfecto. Ahora, ese es el otro tema también que tiene que ver con los partners, que tiene que ver con la propuesta y los negocios involucrados en tu cadena de distribución. ¿Cómo va el tema? ¿Qué tanto están creciendo en convencer a un partner para que se integre? Porque entiendo que hoy los negocios son mucho más flexibles y que aceptan mejores condiciones porque ya están acostumbradas a tratar con este tipo de empresas y que debe haber mayor apertura en el mercado. ¿Sientes que el mercado se está abriendo más este negocio o es que todavía encuentras resistencia? El partner, en verdad, es la persona, digamos, el dueño de la propiedad que quiera trabajar con nosotros, pero el partner, digamos, como operación soy yo mismo. Nosotros operamos el hub con personal propio, con todo, ¿no? Infraestructura propia. Entonces, en verdad, es encontrar la ubicación correcta, encontrar al propietario de la propiedad, que entiendan la propuesta y después, nada, convencernos a nosotros mismos de operarlo y nos mandamos. El primer hub que tuvimos, sí, o sea, tuvimos que explicárselo bien al propietario y todo, pero se animó y comerciar al segundo y al tercero y en adelante simplemente mostrarles cómo operamos el primero. Es que ustedes no van a recoger y van a entregar. Ustedes ya lo tienen y entregan, según entiendo. Así es, así es. Nosotros lo tenemos. ¿Y cómo determinan un poco, cómo se adelantan a la preferencia del usuario? ¿Cómo saben qué cosa guardar para llegar a tiempo? Empezamos, o sea, el, digamos, el inventario inicial. Ajá. La verdad es que algunas marcas nos ayudan a decirnos qué es lo que se vende más en cada distrito. Hacemos algunos estudios de mercado, digamos, para el inventario inicial, ¿no? Para tener productos atractivos desde el día cero. Y después empieza la magia, que es ver qué cosas realmente funcionan, qué cosas funcionan más y qué cosas funcionan menos. Ese segundo paso es muy bonito porque nos damos cuenta de que en muchos aspectos no somos un retail tradicional, que nuestros usuarios están con muchas ganas de probar cosas nuevas. Nuestro producto más vendido es lo que nosotros le llamamos héroes locales. Un héroe local es un emprendedor de la ciudad que hace un producto de alta calidad y que, digamos, no es muy grande, ¿no? A nuestros usuarios les encantan ese tipo de productos y a nosotros nos encanta trabajar con ellos. O sea, hay una tendencia al soporte a negocios locales, a pequeños emprendedores, que todo esto ha generado. Sí, exacto. Entonces, como te decía, empezamos con el inventario inicial y empezamos a ver cómo se comportan los usuarios y nos transformamos rápidamente para adaptarnos, ¿no? Sí. Y, bueno, es muy bonito, la verdad. Estoy chequeando, de hecho, tuve que cambiar mi dirección para ver cuáles son las áreas y pues tenemos Happy Burger, snacks, dulces, bebidas, cervezas, vinos, panadería, lácteos, abarrotes y tenemos también hasta mascotas, entretenimiento, farmacia, salud sexual, bebés, limpieza del hogar, congelados, carnes y aves, listos para comer. O sea, hay una propuesta muy variada y es por eso que a mí me llama la atención justamente el modelo, ¿no? Porque al tener artículos perecibles pues también hay una cadena adicional que cuidar porque ya no solamente eres un tercero que conecta a dos puntos sino que eres un proveedor directo y eso es lo que también establece otro tipo de criterios para el éxito de la empresa. O sea, tú tienes que cuidar no solamente que llegue a tiempo sino que los productos que salen de tu estación estén bien cuidados y estén en buen estado. O sea, hay un trabajo adicional. Total y con normas de bioseguridad, ¿no? Operar con normas de bioseguridad, operar, exacto, el vencimiento de los productos, cuidar de cada detalle, es un despliegue operacional tremendo. Sí, no lo dudo. O sea, ahora indagando un poco en ello, pues entiendo también que el staff pues debe tener ciertas cualidades. ¿Cómo hacen para escoger a la persona que trabaja en Joker? Bueno, tenemos tres tipos de personas que trabajan en Joker. digamos, la población más grande son los riders, la gente que llega a las casas de cada uno. Primero, ellos son 100% Joker, ellos están todo el tiempo trabajando con nosotros, están informados y hoy te puedo decir feliz que tienen las mejores condiciones del mercado y vamos a seguir trabajando en mejorarlas. ¿Qué nos hace diferentes? Perdóname Gonzalo, porque siempre se habla un poco de la informalidad del recurso del delivery y hay chicos que trabajan en dos compañías al mismo tiempo, tienen dos teléfonos, tres teléfonos y no se puede hacer de esto una carrera o una profesión. Sí. Hay una situación aspiracional en esto. ¿Qué los hace diferentes a ustedes en esto? Nosotros queremos romper ese esquema. Nosotros estamos trabajando ahora para buscar la mejor forma de que sean empleados formales de Joker. ¿Con todos los beneficios laborales que eso implica? Sí, señor. Oye, pero a ver, a ver, a ver. Estás lanzando algo que nadie en el país siquiera había cuestionado porque siempre se habla que una empresa de tecnología que se encarga de la distribución de este tipo de insumos suele desprenderse muy rápidamente de los derechos laborales. Tú dices que no. Tú sí apuestas por la formalización y la reivindicación laboral de esta gente. Sí. Sí, nosotros estamos trabajando en eso. Estamos negociando con una serie de empresas grandes que tienen mucha expertisa ayudándonos con esto, pero sí estamos en ese camino. En México y Colombia que ya operamos nuestros riders y todo el personal tiene todos los beneficios. ¿Eso fue una exigencia del Estado o fue una propuesta de ustedes? No, nosotros creemos que hace una gran diferencia. ¿Crees que va a ser una tendencia a futuro esto en otras plataformas? ¿Cómo lo ves? No estoy seguro. Es muy difícil predecir el futuro. La diferencia entre nosotros y el resto es que nosotros como controlamos toda la operación, la forma de nosotros predecir cuándo vamos a tener más pedidos, cuándo necesitamos más personas, en dónde, lo que decía, estar cerca del cliente, eso nos permite hacer esto. Y estamos orgullosos de hacerlo de esa forma. No sé si los demás nos van a seguir, pero siento que nosotros tenemos más herramientas para hacerlo de una forma sustentable. No, de acuerdo a lo que estás mencionando me queda clarísimo, pero hoy, por ejemplo, esta semana, Uber ha tenido que aceptar las condiciones de un sindicato en Reino Unido y ahora creo que 70.000 choferes de Uber en Inglaterra ya son parte de un union que es capaz de representarlos ante la compañía y también tomar decisiones, es decir, todas las ventajas sindicales que esto ofrece. Y aquí en otras compañías pues es muy a la deriva, muy inseguro, muy incierto para estos chicos que a veces sobreexigen la velocidad de la plataforma por encima de sus derechos laborales, por encima de sus propios seguros y su propia vida en algunos casos. En este caso, ¿tú quieres cambiar ese paradigma? Sí. Para nosotros la seguridad es algo importantísimo. Para nosotros en un punto... No es fácil, ¿ah? No, no es fácil. No es fácil, pero de nuevo, creemos que hay muchas oportunidades porque estamos presentes en toda la cadena de punta a punta y es difícil, claro, pero justamente eso hace que hay muchas oportunidades. No, claro, no lo dudo. Pero es que, a ver, es algo que, y mira, yo que me dedico al tema de tecnología por muchos años, me resulta difícil de entender y asimilar todavía el hecho de que una fórmula como esta, cuya perspectiva ha sido vendida respecto a tercerizar, 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 pues hoy consolide el dominio, consolide todos los puntos de estrategia de la marca y también vea por este asunto que suele ser olvidado, dejado de lado en aras de estas empresas que desarrollan tecnología y le dan oportunidad a chicos que, en verdad, pues, mita a mita, ¿no? O sea, no es al 100% una oportunidad para ellos porque yo dudo mucho que un chico que maneja una bicicleta o una moto en otras empresas pueda mañana ser ejecutivo en esas empresas. O sea, esa es un poco la lógica que quiero dejar planteada. Pero, o sea, mira, digamos, jugando un poco con esa lógica juntos, ¿no? Nosotros no solo, a nosotros no solo nos interesa hacer el reparto y hacer el reparto rápido, nosotros queremos hacer el reparto seguro mucho antes que rápido, por eso te decía, la importancia es estar cerca hacer un reparto seguro, hay todo un tema de amabilidad, hay todo un tema de conexión con la marca y con el cliente. Entonces, sí, eventualmente vamos creciendo y vas necesitando líderes de repartición y no solo acá ahí, no solo somos repartidores, también hay chicos de equipo Hewoker dentro de nuestros hubs que se encargan de hacer el empaque y después de hacer el empaque pueden acceder a ser gerentes de tienda y después de gerentes de tienda pueden ser supervisores de múltiples no tiendas, perdón, gerentes de hub, después de ser supervisores de hubs, gerentes de área, entonces yo sí te diría que hay una oportunidad bien bonita. Ok, ya que hemos repasado estas condiciones que no son digamos observables en otros lugares, me gustaría ahora que ya para terminar que me detallaras un poco si existen membresías, cómo funciona el modelo para el usuario, tiene que pagar algo al inicio, cuánto cuesta habitualmente un delivery, cosas de ese tipo. Hoy el delivery no cuesta nada, hoy lo que queremos es que la mayoría de nuestros usuarios prueben el producto y se encanten, entonces hoy no hay membresías, hoy no estamos dando el delivery gratis por lanzamiento y esperamos hacerlo algunas semanas más, estamos evaluando, pero ahorita la propuesta es que sea muy fácil bajarse el app, probarlo y nuestro foco número uno hoy es tener una cobertura de Lima lo más rápido posible. La próxima semana, por eso decía, yo creo que la próxima semana llego a tu casa, debemos entrar Surco, debemos entrar Lince, deberíamos abrir pronto, pronto Barranco, San Borja, yo creo que en cuestión de semanas deberíamos tener una cobertura total de Lima Centro y luego empezar hacia distritos aledaños, porque creemos que tenemos un productazo, queremos que todo el mundo lo pruebe. ¿Y qué te ha enseñado la experiencia de incluir Joker en otros países? ¿Cómo analizas las distintas realidades? ¿Cómo analizan el distinto mercado? ¿Qué has aprendido de todo esto? Sí, ahí con orgullo te puedo contar que Lima fue la segunda ciudad en el mundo para Joker. Nuestra primera operación fue la segunda operación del mundo, fue muy bonito. Estamos aprendiendo bastante, yo creo que esta estrategia de lanzamiento global nos permite aprender rápidamente entre todos, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de cofundadores en distintas partes del mundo y estamos súper conectados nos contamos oye, mira que hice en el proceso, cambié esto en el proceso de empaque, cambié esto en el proceso de delivery, se me ocurrió esta nueva innovación, entonces es una innovación a escala global rapidísima, ¿no? Claro. Eso es la gran ventaja, pero a la vez teniendo estos cofounders o estos cofundadores en distintas partes y físicamente en las regiones te permite darle ese aspecto de hiperlocalidad, ¿no? Yo sé perfecto que es un sublime porque soy peruano. Claro, sí, obviamente. Por darte un ejemplo, ¿no? Sí, 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 me queda clarísimo eso. Entonces, esa combinación de hiperlocalidad con innovación de nivel global hace que sea súper, que eso se opere súper interesante, ¿no? No me queda duda de ello. Bueno, creo que parte un poco de la magia también que mencionas tiene que ver con estos nuevos modelos, tiene que ver con estos riesgos que no solamente las grandes marcas juegan porque al final de cuentas para grandes corporaciones puede ser un saldo adicional, una experimentación, un probar qué tal. Sin embargo, apuestas como esta pues que enraizan distintos factores, suelen ser apuestas más atrevidas, un poco más orgánicas, ya el tiempo determinará si realmente fue un éxito o no, pero por lo menos el aliento está y la estrategia está bastante clara. Hemos conversado con Gonzalo Pozo, cofundador de Joker para América del Sur. Gonzalo, muchas gracias por tu tiempo aquí en Metadata. Gracias a ti por la invitación. Para Huawei ha significado un reto el establecer todo un tema sin fricciones respecto al lanzamiento de Harmony OS. Hay varias cosas que comentar sobre el evento de Huawei pero quiero simplificarlas para no extender demasiado este episodio. Huawei presentó por fin Harmony OS 2 la versión global de su software propio frente como respuesta al bloqueo comercial impuesto por Estados Unidos en mayo del 2019. Frente a la imposibilidad de utilizar Android by Google y los servicios de Google de integración pues Huawei decidió utilizar una plataforma muy similar para establecer otros criterios. No es un software de cero es evidente pero es un software que ha sabido añadir condimento importante al ecosistema de conectividad porque es un poco el centro. Harmony lo que ha evidenciado es la visión de Huawei a futuro en términos de conectividad del IoT el Internet de las cosas y todo el ecosistema de soluciones que uno puede adquirir. En concreto lo que han presentado es directamente un software que puede escalarse de manera multi device que puede añadirse a relojes a teléfonos a televisores a tablets a PCs que comparten las mismas condiciones que comparten la misma arquitectura en temas de desarrollo pero que se adapta en base al hardware porque hay equipos que tienen menos capacidad de proceso que otros y que Harmony OS es capaz de adaptarse a esa condición del hardware para establecer varios criterios unificadores. Con Harmony lo que quiere Huawei es eliminar fricciones en el asunto de conectividad en el asunto de sincronización un tema que sigue siendo doloroso para todos los usuarios de un ecosistema en casa incluso por más Google o Apple o Amazon o Samsung que utilices suele ser doloroso en términos de bajar aplicaciones sincronizar intercambiar información entre multimarca ojo en este caso ya depende de la cantidad de partners que Huawei pueda convocar pero en texto en planos Harmony OS pinta como una solución realmente potente la primera cosa que a mí me sorprendió fue justamente el tema de cómo Harmony OS reduce la latencia de la sincronización porque es casi inmediata la acción y reacción entre dispositivos en casa obviamente todo bajo un ecosistema Huawei lo cual es ilógico y tampoco es rentable a largo plazo por la cantidad de candados que tiene pero es una presentación evidentemente muy apuntada al público chino y es por eso que también tiene bastante asidero y mucha emoción todo esto en concreto la interacción entre por ejemplo teléfono y tablet o teléfono y PC te permite no solamente anclar en Windows una carpeta de tu teléfono en donde tú puedes abrir como una carpeta de Windows tu teléfono y jalar tus archivos y compartirlos de PC a smartphone o de smartphone a PC sino que además si estás trabajando una tarea de una aplicación específica en un teléfono esa misma pestaña de la multitarea la puedes compartir con una tablet ojo hay una diferencia entre escribir un documento de Word en tu teléfono y terminar la escritura en tablet lo que hace el equipo es guardar la información en la nube de la nube tú pasas a tu tablet abres la aplicación manualmente y ahí mismo la encuentras para abrir el archivo y seguir y reanudar la escritura no en Harmony no pasa eso en Harmony tú estás escribiendo el documento y vas a visión multitarea y pones compartir con tablet y el tap completo pasa a la multitarea de la tablet es decir ya se abrió en tu tablet y está en la multitarea simplemente prendes la tablet abres multitarea y ya está la página que estás buscando ese es un avance respecto a cómo estamos viendo la multitarea hoy o el paso entre dispositivos con esta innovación además de estos servicios atómicos ese es el nombre que le puso Huawei a sus productos Huawei también está añadiendo un sistema de drag and drop para el seteo de tu multimedia por ejemplo estás viendo una película en la tele y quieres utilizar tus audífonos Huawei para ver la película en la tele agarras el teléfono arrastras los audífonos a la tele virtualizados en la pantalla del teléfono y automáticamente tus audífonos se conectan a la tele ya no tienes que agarrar el control remoto de la tele buscar en audio bluetooth sincronizar los audífonos no ya no directamente con el teléfono puedes arrastrar la conexión y hacer virtualizable la conexión todos los equipos bajo Harmony OS podrán ser automáticamente reconocidos por NFC o por cercanía así como reconocemos los audífonos en Apple o en Samsung o en cualquier otra marca este pop-up que aparece en pantalla pues también lo tendrás con Harmony OS cuando el equipo sea compatible que quiere decir que como todo se produce en China directamente y gratuitamente porque de acuerdo a lo que han dicho es que la sincronización de Harmony es bastante barata o casi gratuita para los desarrolladores que los equipos que vengan de China ya vendrían seguramente así como vienen compatibles con Google Assistant con Alexa vendrían compatibles con Harmony OS y es una buena noticia porque esto también añadiría un montón de catálogo en hardware a la propuesta de Huawei además los paneles dentro de Harmony OS cambian y se adaptan en función de lo que tenemos encendido de tal manera que tengamos un acceso más rápido a widgets que controlan de manera independiente cada cosa incluso tú puedes controlar el volumen y el contenido multimedia de cada dispositivo en una sola pantalla de tu teléfono si en un parlante está reproduciendo Spotify o no sé si Spotify sea compatible con esto estoy lanzando una cosa al aire digamos el Spotify chino y otro está viendo el Netflix chino el otro está viendo el Disney chino y el otro está viendo el WeChat chino no sé cada contenido multimedia puede ser administrado en volumen y contenido directamente en un solo widget sin tener que cambiar de pantalla sin tener que ir a otra aplicación y nada están simplificando todo han estudiado muchísimo el tema del dinamismo de la multitarea y el multidevice el IoT y todo lo demás otros equipos que han sido presentados bueno la tablet la MediaPad que lleva ahora Harmony OS que es un iPadOS revestido un Android revestido de iPadOS en verdad pero si tiene todas las condiciones que hemos señalado una arquitectura bastante buena una pantalla de 3820 x 2560 muy cercana al 4K ah perdón ese es el MateView estoy leyendo otro aspecto 2560 x 1600 esa es la resolución de la MatePad Pro de 12,6 pulgadas y un brillo de 400 nits llevan el chip Kirin 9000E con 8 GB de RAM 256 de almacenamiento y también el MediaPad 11 que no es el modelo Pro lleva un Snapdragon 865 de Qualcomm o sea debe tener 4G y potencia de 6 GB de RAM y 128 de interna todo esto empujado por Harmony OS directamente los monitores también llegaron y tenemos un MateView de 28,2 pulgadas en formato 3.2 con una resolución como te había mencionado 3820 x 2560 altavoces puerto USB-C un puerto A HDMI 2.0 y un ingreso para audífonos de 3,5 milímetros esto me gustaría probar en verdad hay un monitor de 34 pulgadas también en formato 21.9 además del de 28,2 o sea hay un white directamente con 4K y una tasa de refresco de 165 Hz por favor Huawei mándamelo para prueba es el MateView GT 669 cocos ahora el MateView GT es la versión gamer pero está más barata que la MateView tradicional raro pero bueno son los precios que pone Huawei que haré yo y los relojes el Watch 3 Watch 3 Pro y Watch 3 GT y otros tantos son 4 relojes en total que han presentado que también interan Harmony OS con pantalla de zafiro y un nuevo sistema de corona y un nuevo sistema de menú y un nuevo todo básicamente ya no tienen Light OS tienen Harmony OS y además llegan con medidor de temperatura corporal oxímetro llegan con electrocardiograma llegan con múltiples funciones y además con una pantalla con bordes mucho más delgados que hacen que la interfaz se luzca muchísimo más vienen de hecho con Harmony OS lo que les da completa independencia para el tema de recepción de llamadas también es casi bueno de hecho es compatible con eSIM así que vas a poder añadir un número un iSIM al reloj y tener independencia del teléfono para música para llamadas para geolocalización seguramente los FreeBuds 4 también llegan el nuevo modelo se refresca con mejor sonido y calidad y bueno con cancelación de ruido y mayor autonomía respecto a los FreeBuds 3 los 4i llegaron antes de hecho los FreeBuds 4 son un poquito más pequeños y un poquito más ligeros que el modelo FreeBuds 3 y también la cancelación de ruido alcanza los 25 decibeles así que estamos hablando de un margen bastante bueno el rango de frecuencias parte de los 40 hercios perdón llega hasta los 40 kilo hercios pero deberían empezar seguramente entre los 50 o 40 hercios para las frecuencias más graves así que tenemos un buen rango de sonido 4 horas de autonomía simple y con el case cargador 22 horas de autonomía de acuerdo a Huawei se tendrá un modo de carga rápida que permitirá hasta 15 horas de reproducción con 30 minutos de carga dentro de la cajita y de 2,5 horas con 15 minutos de carga de los auriculares es decir que dos horas y media cuando los cargas durante media hora dentro del cofrecito y qué pasó con el P50 pues lo que debía pasar con el P50 no se presentó de hecho Richard Yu cerró el evento mencionando que debido a problemas por razones que ya conocemos así de directo ha sido por razones que ya conocemos la fecha de lanzamiento no ha sido fijada pero estamos buscando la manera de que este sea un lanzamiento muy pronto o que este este gran producto esté disponible pronto no tenemos todavía confirmación de cuando se lancen el P50 y el P50 Pro mostraron un poco el diseño nada más pero el florazo que se metió Richard Yu sobre la época que vivimos y el difícil momento de la compañía pues obviamente impactan en la manera en que Huawei es capaz de lanzar productos lo cierto es que no ha sido un evento malo ni mucho menos Harmony OS pinta y promete pero depende de varias cosas ese es el problema depende de los socios que se integren a esta aventura de Huawei para potenciar la conectividad depende también de la extensión de mercado que logre tener en algún momento es decir que no solamente se concentren en China sino que puedan llegar a múltiples países y además pues que se integra otro tipo de ecosistemas con soluciones más amplias Matter por ejemplo no se ha hecho ninguna mención a Matter Matter es la unificación y consolidación de protocolos de conectividad IoT para casa de Samsung Google Apple y todas las empresas que hacen productos ya se han juntado una sola organización pero no han dicho nada de Huawei ni Huawei ha mencionado a Matter así que no sabemos si es que por ahí el tema puede fluir o puede integrarse asumimos que sí porque es un buen partner para el tema de conectividad Huawei eso lo sabemos todos pero están en una encrucijada en este momento porque están apostando ahora sí han mostrado las cartas en la mesa y han dicho esto es lo que tenemos esto es lo que Harmony OS propone esto es el futuro de Huawei apuntando al software y la unificación del hardware pero vamos a ver qué nos hace caso y esa dependencia al éxito en función de quién me hace caso puede resultar un peligro también dependiendo cómo es que las medidas contra la compañía se vayan extramando los Estados Unidos ya ha pasado dos años del veto no hay modificación siquiera de los términos en que el departamento de comercio cierra las posibilidades de Huawei en el mercado norteamericano y los partners estadounidenses no pueden hacer nada con ellos vamos a ver hasta cuánto puede aguantar una empresa como Huawei con este modelo y hasta qué punto esta innovación puede o no verse afectada con el veto a los Estados Unidos es una buena idea el asunto es ver hasta qué punto esa idea se puede hacer realidad con Huawei muy bien seguimos aquí en Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y parte un poco del aprendizaje que estamos teniendo casi a fuerza respecto al mercado de criptomonedas es justamente ver en el último mes cómo el mercado ha cambiado de una manera radical en donde el Bitcoin que se prestaba seguro comenzó a caer y ha llegado a niveles pues que uno no esperaba y ha provocado que mucha gente interesada en invertir comience a dudar acerca de eso y realmente es un mercado demasiado volátil de qué depende que haya tanta fluctuación de las criptomonedas y vamos a hablar de eso justamente con Carlos Eduardo Bernós el scountry manager de Perú para Buda.com que es una plataforma de compra-venta de Bitcoins y otras criptomonedas que también tiene operaciones en Latinoamérica Carlos bienvenido a Metadata de RPP ¿cómo estás? Hola Jesús muchas gracias por la invitación todo muy bien No en verdad gracias por primero aceptar la conversación porque es un tema tan específico que siempre cuesta tener una persona que sepa realmente del tema y entiendo pues que Buda es una plataforma bastante amplia que le permite a la gente hacer este tipo de transacciones cuéntame un poco cómo ha ido el tema transaccional de la criptomoneda en el último mes o en el último par de meses ¿realmente se han notado demasiadas fluctuaciones o es solamente una percepción? A ver vamos a ponernos en contexto este año para Perú ha sido un año récord el indicador que se utiliza es el volumen transado y en todo el 2020 los usuarios peruanos tuvieron un volumen transado de 28.5 millones de dólares en criptomonedas a finales de mayo este año ya estamos solamente 2021 ya estamos cerca de los 52 millones de dólares en 5 meses inclusive con todas las fluctuaciones todo el ruido que ha habido en el mercado en estas últimas 3 semanas eso es para que te dé una idea de cómo está la situación puede ser que haya habido mucho ruido a nivel de noticias pero el interés por las criptomonedas en el Perú hoy en día es súper fuerte me llama la atención eso por varias razones primero que durante la década pasada había demasiado asunto raro respecto a cómo entrar al mercado de criptomonedas y mucha gente comenzó a buscar maneras de minar primero antes de invertir y había mucha desesperación del mercado por el tema de hardware para tener el equipo necesario y dedicarse justamente al minado cuando en verdad la ganancia por el minado es todavía inferior al gasto energético pero sobre todo si estás en tu casa pero ya luego con la presencia de plataformas como Buda y otras pues esto se ha alentado un poco más a la inversión directamente y a las transacciones no tanto al tema ya de ser un tercero que ayuda a administrar por blockchain todo esto para ganar un poco de plata y tú mencionas que esto ha crecido en Perú ¿en qué otros países de la región en donde opera Buda.com han notado este índice? Tanto en Chile como en Colombia ha habido un crecimiento fuerte particularmente en Chile por darte una idea Perú está históricamente desde que iniciamos la operación acá en Perú estamos muy cerca de llegar a los 90 millones de dólares en volumen transado de criptomonedas Chile es un mercado que es 16 veces más grande que Perú eso quiere decir que superan los 1200 millones de dólares en criptomonedas y Colombia Colombia nos lleva como una ventaja entre 30 a 40 millones de dólares en volumen transado entonces ahora son mercados un poco distintos porque la madurez del tema es un poco mayor tanto en Chile como Colombia pero eso no quita que Perú tenga la oportunidad de crecer a esos niveles el fluctuante mercado del dólar por este periodo de elecciones y la incertidumbre que bueno se vive por la encrucijada que tenemos los peruanos respecto a los dos candidatos que nos tocan ha afectado el tema de las criptomonedas ha afectado el tema de los precios ¿cómo lo ves tú? ¿no tiene nada que ver? no directamente no es que haya fluctuado la situación electoral en el Perú influya tanto en el precio de las criptomonedas pero sí pueden haber usuarios que le estén dando diversos usos ya sea porque ven en la criptomoneda un potencial como refugio de valor a pesar de la volatilidad uno puede ser que tenga más confianza en la criptomoneda que en la misma moneda local y hay otras personas que lo ven como una oportunidad para mover sus fondos sus ahorros del Perú hacia otros países las criptomonedas finalmente o al menos Bitcoin lo que trae a la mesa es la transferencia de valor económico me venía a la cabeza un poco esa duda porque para mucha gente todavía queda poco marcado el tema de las ventajas y desventajas de la inversión en Bitcoin si tienes la chance de resumir por ejemplo ¿qué ventajas y desventajas encontramos en la inversión en Bitcoin? entiendo que no vas a dar la desventaja porque tu mercado es alentar la transacción de criptomonedas pero quiero que te concentres por lo menos en ventajas claras y en alguna desventaja que tú hayas considerado dentro de este mercado por la experiencia es que más que dar ventajas o desventajas es creo yo enfocarlo en base a los usos que uno le puede dar a una criptomoneda y en base a los usos es donde uno realmente puede ver el valor que otorgan por ejemplo hay usuarios que lo pueden ver como medio de pago en el Perú por ejemplo son muy pocos los negocios que adoptan criptomonedas o que aceptan pagos por criptomonedas pero en países más desarrollados ya ese tema es el tema de la adopción está incrementando entonces mientras mayor sea la adopción mayor será el valor que va a generar las criptomonedas ahora hay otra clase de usuarios que lo ve como una inversión o como una alternativa de inversión y ahí hay dos segmentos bien claros aquellos que buscan ganancias en el corto plazo y aquellas que le ven potencial a largo plazo entonces aquellos que son de corto plazo son los traders que están constantemente viendo los precios y de alguna manera maximizando sus ganancias en horizontes temporales muy cortos la postura contraria son los que creen que las criptomonedas van a poder incrementar su valor en un periodo de 3 a 5 años y criptomonedas es un mercado volátil y las personas que tienen más experiencia en el tema estas caídas fuertes que pueden haber como la que se ha estado experimentando en las últimas 3 semanas es una raya más al tigre no se sorprende porque es un mercado volátil para estos hay personas que como te digo esto puede ser un poco chocante porque perder digamos el 30-40% de inversión de un día para otro puede chocarte y hay otros que no entonces eso ya depende de las preferencias y mi consejo siempre es que antes de entrar a invertir en criptomonedas infórmate bien tengan en cuenta cuáles son digamos cómo funciona el mercado qué aplicaciones se le puede dar y por último este último grupo de usuarios porque son 3 perfiles de usuarios distintos son los que lo utilizan para remesas no necesariamente digamos mantienen ahorros en criptomonedas sino necesitan transferir valor económico de un país a otro y digamos la tecnología que ofrecen las criptomonedas la inmediatez y la facilidad digamos lo hace una opción más atractiva dirías tú que en hasta cierto punto esta volatilidad que has mencionado respecto al mercado de criptomonedas pueda también ser inducida por la manera en que en redes sociales se percibe el tema o cómo se toca el tema o la presencia de actores de peso que empiezan de repente a beneficiar o perjudicar el rendimiento de una criptomoneda en valores me refiero directamente a Elon Musk por ejemplo y el uso que le da a sus cuentas de redes sociales para potenciar Dogecoin o hablar o quitar inversiones en Bitcoin ¿tú crees que redes sociales tiene también algún tipo de participación en esta incertidumbre que es a veces en el mercado de criptomonedas? Sí pero por supuesto y lo que ha pasado en hoy es muy interesante porque todo comenzó con este anuncio de Elon Musk en Twitter en el cual confirmaba que Tesla ya no aceptaría pagos en Bitcoin Pese a que lo había aceptado antes Sí lo aceptó en marzo y muchos usuarios lo tomaron como que como que ya no Elon Musk le quitaba la confianza a Bitcoin entonces a eso le tenemos que agregar las restricciones que salieron en China para compañías que provean servicios relacionados a las criptomonedas que ojo no es la primera vez que China aplica ese tipo de restricciones y a eso le tienes que sumar digamos el anuncio del departamento de tesorería de Estados Unidos que sugirió a su administración tributaria reportar cualquier operación en criptomonedas que supere el umbral de los 10 mil dólares entonces esos tres anuncios generaron un efecto dominó hacia la venta hubo una tendencia a vender ¿por qué? por miedo por dudas porque uno sentía que oye sabes que estos anuncios van a hacer que el precio baje y la gente comenzó a vender desesperadamente y eso justo hace unos momentos estuve revisando cómo habían reaccionado los usuarios peruanos y hay usuarios peruanos que reaccionaron de esa manera desesperadamente y comenzaron a vender inclusive sin recuperar su inversión inicial pero la contraparte es que como el precio cayó bastante hubieron otra serie de usuarios que lo vieron como una oportunidad de compra entonces si bien es cierto la tendencia hacia la venta fue mucho más fuerte en mayo la compra también subió y eso de alguna manera metió digamos el efecto venta entonces como que sí incrementaron las ventas pero las compras también subieron por el otro lado de la moneda y eso ha hecho que digamos mayo en general si tú ves mayo como un mes entero es un mes donde prevalece la compra sobre la venta lo cual es increíble no lo dudo pero mi duda también cae respecto a la presencia de meme coins y todo esto que ha girado también alrededor de la figura de Musk que tan seguro porque para mucha gente el tema de Dogecoin no ha sido nada seguro y no es nada seguro realmente podemos especificar un tipo de criptomoneda que sea segura o es que es un mercado que incluso con las monedas más robustas va a seguir reaccionando igual como es el tema lo que pasa es que cada criptomoneda nace con un propósito distinto entonces ya depende de cada uno ver con qué propósito se alinea más por ejemplo Bitcoin nace para ser un medio de pago único digital descentralizado eso es Bitcoin que es la criptomoneda más grande que es la primera que fue la que dio nacimiento a blockchain que fue la que revolucionó todo y luego aparecen otras criptomonedas que nacen con otros propósitos otra criptomoneda muy interesante por ejemplo es ETHER que es la criptomoneda de la red Ethereum y Ethereum lo que busca es descentralizar las finanzas no a través de una criptomoneda como medio de pago que eso es lo que quiere hacer Bitcoin sino ya Ethereum trae otro tipo de cosas a la mesa como el uso de contratos inteligentes es decir amplía un poco más el concepto de Bitcoin es la base del NFT ahora también es la base de los NFT es la red donde se transan los NFTs que son estos tipos de criptoactivos que han revolucionado sobre todo temas de contenido digital y el mundo del arte ¿le ve futuro a ese asunto? porque no sé mi percepción es que es una especie de burbuja bastante grande la que se forma alrededor de los nuevos fungibles yo sí le veo muchísimo futuro a los NFT si bien es cierto es cierto como cualquier tecnología no nace perfecto y siempre hay una serie de ajustes que se tienen que dar en el camino mira Bitcoin Bitcoin no nació siendo perfecto Bitcoin ha tenido que madurar bastante entonces ya digamos luego de 12 años de existencia Bitcoin tiene digamos una etapa de mayor maduración con respecto a otras criptomonedas y ahí en el camino pues han salido estas criptomonedas como Dogecoin por ejemplo que nace como un proyecto que no fue muy serio pero que a raíz de estar atado a Elon Musk entonces ha tenido cierta popularidad y hay personas que invierten porque le ven potencial para generar ganancias pero propiamente cuál es el propósito de dicha criptomoneda a mí en lo particular no me queda muy claro siento que hay otros tipos de criptomonedas que tienen mucho más potencial y que tienen digamos las cosas más claras hacia dónde van y cómo asumes que va a ir el 2021 va a ser igual de volátil va a encontrar un rumbo a partir de la segunda mitad del año qué le espera el usuario que está invirtiendo en criptomonedas en este momento de cara al 2022 por ejemplo mira es difícil responder a esa pregunta porque yo no tengo una bola de cristal y no quisiera decir oye va a pasar esto y el mercado es bien fluctuante la volatilidad como bien te explico en estos momentos es fuerte pero digamos hay algunos acontecimientos que no pueden ser dejados de lado recientemente por ejemplo acá en el Perú la SBS ha sacado una propuesta para tener un sandbox regulatorio esa propuesta me parece genial porque para el sector fintech digamos le podría abrir una puerta para digamos lanzar al mercado peruano innovaciones tecnológicas en servicios financieros que antes no estaban y curiosamente en Colombia por ejemplo ya hay un sandbox regulatorio entre empresas o sea entre bancos de primer orden y empresas que ven criptoactivos entonces las economías están adoptando cada vez más estas nuevas tecnologías sobre todo las que son relacionadas al blockchain y es ahí donde está el verdadero potencial de las criptomonedas conforme avanza el tiempo avanzan las tecnologías de información y el rol de las criptomonedas va a ser cada vez más importante ahora decir qué va a pasar con el precio es muy difícil como te digo porque en el corto plazo la volatilidad es muy fuerte pero en un horizonte de tiempo de 4 o 5 años te aseguro que no hay persona que haya perdido porque de todas maneras se va a valorar en ese horizonte de tiempo y dentro de lo que uno espera en el comportamiento de este tipo de tecnologías así como mencionabas por ejemplo que el gran provecho de bitcoin fue el blockchain en algún momento qué otro tipo de tecnología podríamos extraer de este mercado que pudiésemos aplicar en otras áreas porque hoy blockchain nos podría servir incluso para monitoreo por ejemplo de vacunas de punto a punto o de repente el manejo de recursos económicos de un estado o incluso el tema de la propia legislación en un país qué otro tipo de tecnología similar a blockchain podríamos extraer para conveniencia social desde el mercado de criptomonedas mira yo creo que la aplicación de blockchain en otros sectores va a ser muy importante está avanzando un poco lento pero creo que si tiene muchas aplicaciones potenciales por ejemplo en el sector salud imagínate una base de datos descentralizada en el cual tengas todo el historial clínico de tus pacientes sin importar el hospital entonces es como decir pues que no sé pues fuiste a un hospital en Tumbes y luego te vas a un hospital en Lima y como la base de datos está en el blockchain digamos tu historial clínico refleja digamos cualquier entrada a un hospital o los medicamentos que has consumido eso digamos es lo que trae este tipo de tecnología el poder descentralizar los datos que va a ser digamos super importante de cara al futuro sobre todo en la toma de decisiones sí claro bueno en las siguientes semanas mucha gente va a tener algo de efectivo no iba a decir mucho pero depende de cada uno pero algo de efectivo a raíz justamente del retiro de AFP de CTS y otro tipo de pues estímulos que el gobierno determina para tratar de salvarse un poco de esta tragedia que significó la pandemia para muchos bolsillos ¿sugieres de que haya parte de ese ingreso en inversión de criptomonedas o no lo considerarías? en lo personal considero que uno siempre uno tiene que informarse con respecto al mercado dos uno tiene que considerar la volatilidad que hay en el mercado entonces recientemente hemos visto como había una caída en el precio que supera el 30% entonces uno tiene que ser consciente de eso y tres uno no puede invertir en criptomonedas si va a comprometer su patrimonio no hay que esperar que te vas a hacer millonario con criptomonedas las criptomonedas en sí traen una innovación tecnológica a la mesa pero pensar que te vas a hacer millonario la noche a la mañana sería irresponsable entonces depende de cada uno si uno tiene un exceso de liquidez y ese exceso de liquidez quiere usarlo como medio quiere invertirlo y tener cierta rentabilidad y le ve potencial a largo plazo porque digamos ha revisado el tema lo ha estudiado y porque se siente alineado con la tecnología entonces sí sería una alternativa pero si no es así entonces uno tiene que cuidar sus ahorros y su liquidez no, no lo dudo pero entenderás que existe justamente un montón de gente que dice oye pero este mercado está moviéndose mucho es como la ilusión que mucha gente tiene por ejemplo para jugar en bolsa y creo que va un poco por ahí también el tema de meterle riesgo de ganar o perder o sea de un poco esa capacidad no sé si ludópata pero lúdica de la gente para meter plata en estas situaciones no tan claras no digo que sea turbio pero es como el dólar comprar euros en algún punto sabes que van a subir y bajar pero realmente uno digamos ya informado ya leído debería de repente por ahí parte no te digo el 30 ni el 20 ni el 5 de repente pero un 2 3% ir por lo menos metiéndolo en algún punto recomendarías que alguien tuviese algo de su dinero en criptomonedas en lo particular sería una buena experiencia lo bueno en las criptomonedas es que no está sujeto a valores enteros que quiere decir que no o sea por ejemplo un bitcoin hoy día está fluctuando entre los 32 mil y 37 mil dólares la unidad pero tú no tienes que comprar un bitcoin puedes comprar partes de un bitcoin lo puedes fraccionar entonces si tú consideras que semanalmente una inversión en criptomonedas acorde a tu bolsillo o tu restricción presupuestaria son 100 soles lo puedes hacer puedes invertir 100 soles semanales o puedes invertir 50 soles al mes y en base a eso ver digamos cómo se comporta el mercado cómo cambia digamos el valor de la criptomoneda y si eso de alguna manera se ajusta a sus preferencias si uno le ve potencial realmente a largo plazo para crecer sí bienvenido sea a invertir pero siempre tiene que ser responsablemente claro y ahora para para caer en cuenta sobre Buda al final es uno de los procesos seguramente más sencillos para meter dinero en esto de eso se trata o sea de evitar las fricciones que los primeros modelos de bitcoin tenían que eran seguramente mucho más geeks que esta conversación pero o sea estas plataformas están hechas para evitar la fricción a la gente cuéntanos un poco acerca de Buda si Buda es una empresa es una plataforma de intercambio de criptomonedas donde ofrecemos cuatro criptomonedas bitcoin efer litecoin y bitcoin cash que no es lo mismo que bitcoin y la empresa fue fundada en chile después abrió abrió operaciones en colombia en perú y en argentina estamos acá en el perú desde agosto del 2017 y lo particular de un exchange es que tú tienes tu cuenta bancaria puedes hacernos una transferencia en soles y luego el monto de esa transferencia lo vas a reflejar se va a reflejar en una billetera digital en esa billetera digital tú vas a poder digamos cambiar tus soles por criptomonedas y bueno tú puedes decidir si mantienes la custodia de las criptomonedas con Buda o si te las llevas a otro lado y luego puedes venderlas en la misma plataforma y si quisieras retirar tus soles lo puedes hacer o sea es como una aplicación para cambiar dólares pero nada más digamos que es la impresión que le dan a la gente así es es como que en vez de cambiar tus soles a dólares los puedes hacer de soles a criptomonedas claro es que ahora todo es más fácil asumo que para mucha gente todavía fue fue un episodio seguramente abrumador el el ver no sé pues 2009 2010 como generar bitcoins de la nada o esperar a un acceso y dejarse abrumar por la cantidad de información que en ese momento significaba invertir en criptomonedas pero pues hoy el asunto se ha simplificado hay plataformas como como Buda que permiten justamente estas transacciones y ya para terminar Carlos que déjale tres tips a la gente porfa de ya habías mencionado que hay que informarse pero por ejemplo qué tipo de publicación debería rastrear uno que de repente que que deberíamos dejar de escuchar en algún punto en redes sociales en youtube qué tipo de información en qué tipo de información deberíamos concentrarnos y cuáles deberíamos obviar yo creo que uno debe debe evitar reaccionar a la desesperada no solamente porque una persona como Elon Musk en su momento primero diga oye el respaldo a las criptomonedas y luego muestre digamos mensajes polarizados uno no debería reaccionar enteramente a lo que dice una persona no uno tiene que sacar sus propias conclusiones con respecto al tema y siempre hay que tomar las noticias con pinzas porque no todos los medios de comunicación lo informan correctamente mi recomendación en términos generales es que si ustedes le ven potencial de largo plazo a las criptomonedas no se dejen llevar por estas tendencias de corto plazo estas noticias sean pacientes inviertan responsablemente y verán que en un horizonte de 3 a 5 años puede ser que tengan una ganancia muy bien Carlos Sudardo Bernós countrymanager de Buda.com para Perú estuvo aquí en Metadata muchas gracias por el tiempo Carlos gracias a ti Jesús un gusto Metadata pues bien llegó el momento del final de Metadata pero no el final del cierre sino la parte final en donde dedicamos un espacio para las consultas preguntas dudas y sugerencias de la audiencia de Metadata de RPP y por eso habilitamos el Meta Life un espacio en vivo los miércoles en la noche a través de nuestro canal de Telegram muchas gracias por suscribirte son más de 1600 personas las que a diario cada 10 minutos reciben una notificación con una noticia relacionada al mundo virtual en videojuegos en review en noticias y con demasiada carga yo lo sé por defecto pónganlo en mute quite las notificaciones desactiven las notificaciones de ruido y disfruten simplemente de cada información que nosotros producimos todos los días en todo momento para que también tengas data relacionada al mundo tecnológico y además los geek stories fotos también de reviews que no aparecen publicadas en la review final feedback acerca de esas reviews o noticias que encontremos así que bienvenido a este espacio simplemente para los que escuchan esto y no participan cada miércoles a las 9 y media de la noche 7 y media perdón abrimos este espacio en donde también permitimos que la gente use Telegram levantando la manito y una herramienta para levantar la mano quien quiera hacerlo en este momento ya está habilitado para esa función levanten la mano no hay ningún problema y yo le voy abriendo el micrófono a cada uno para que vayan contando todo lo que quieran decir Álvaro ¿cómo estás? ya está habilitado tu micrófono buenas noches bienvenido al Metal Life 120 aló Jesús ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? Jesús ¿qué tal? quería hacerte una consulta rápida quisiera tu recomendación de una laptop triple B que puede importar para Amazon por Amazon por Amazon y una que me permita más o menos hacer edición de video y bueno cosas casuales más o menos lo que pueda hacer oye edición de video no es un tema casual claro sí, sí te entiendo es un proceso pesado sí, sí te entiendo ¿en qué editas? bueno es más para un amigo la verdad es que no me ha dado muchos resultados más cosas de las que pregunto pero intenta ayudarlo yo más o menos tengo una orientación ¿qué le has dicho? le he dicho más o menos que el presupuesto maneja que es lo más importante pero sobre todo que el acceso al procesador tiene que ser mucho y sobre todo el video que es algo que tiene que invertir bastante porque la tarjeta gráfica de todas maneras claro exactamente entonces y además que las piezas del equipo puedan ser upgradeables no solamente en el tema de RAM sino también de almacenamiento interno que la placa de repente tenga un M2 o sea ese tipo de cositas mira por ese lado importar si lo va a hacer de manera directa de repente una Acer Nitro entre AMD o Intel en verdad no importa mucho personalmente me iría más por AMD pero con tarjeta Nvidia las Nitro han resultado bastante buenas para el trabajo guerrero son ocasionales son baratas para digamos el nivel competitivo que tienen y además son upgradeables o sea que tienes la posibilidad de meterle RAM y de hecho tienen partes debajo del chasis bueno de hecho en la tapa de abajo tienes slots para solamente levantar la RAM y la unidad de almacenamiento o sea es súper fácil de cambiar todo yo de hecho recibí la mía con 12 GB de RAM ahora tiene 32 y le upgradeé también una M2 directamente a la placa porque le puedes levantar toda la tapa trasera y vas a encontrar el acceso M2 adicional al SATA o sea yo creo que una Nitro puede ser una buena opción ahí querido así que recomiendasela directamente perfecto pero listo gracias Jesús pero eso sí mira si tiene la posibilidad de de traerla con servicios es decir con por ejemplo no sé por ahí Kempo o Fexpress le va a salir un poco más barato o de repente con DHL incluso vamos a escuchar a D'Angeles González que ha levantado la mano y luego vamos con César ¿cómo estás D'Angeles? bienvenido tu micrófono está habilitado en este momento ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? buenas noches una preguntita rápida cuando tú analizaste el Samsung Note 20 Ultra en el módulo el año pasado fue eso sí recién me lo he comprado pero en el en el módulo de cámara suena como que estuviese algo suelto es normal eso un clac como una sonaja de hecho es parte del lente de 108 megapíxeles más que el tema periscópico ese sonido lo he tenido en el Mi Note 10 en el S20 Ultra en el Note 20 Ultra y en el S21 Ultra en modelos con cámara de 108 de hecho lo menciono de esa manera porque el Mi Note 10 no tiene lente periscópico y sí tiene lente 108 y se escucha una especie de sonajita ajá sí sí es normal tranquilo yo me asusté no tranquilo no has gastado 3.500 o 4.000 soles o más asumo por eso no no está bien está tranquilo así suena ah ok ok ya Jesús muchas gracias dale viejo disfruta ese teléfono que es un mega tanque te voy a habilitar en el micrófono César sí de hecho tengo muy buenos recuerdos del Note 20 Ultra ¿cómo estás César? hola Jesús buenas noches ¿qué tal? ¿qué tal tú? ¿cómo estás? bien bien acá solo le quería dar un comentario consulta respecto al a el episodio anterior ¿no? sobre el 70% de los servicios de internet ¿no? sí 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 bueno como la el mínimo ¿no? que entregarían las las empresas las operadoras las operadoras nada lo único que quería añadir ahí era bueno por ejemplo este hay una operadora que es Wink ¿no? que veo la publicidad no sé no he leído la letra chicas este que ellos sí están este ofreciéndose ese 70% entonces de repente tan trasnochado el 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 proyecto bueno ya es ley no es proyecto ya es ley este de repente no lo es ¿no? o sea si bien está claro ¿no? que nuestros políticos pues se llevan más que todo por un lado más este populista que técnico claro de repente o sea algo más se le puede pedir a las operadoras o sea es que nadie dice lo contrario César nadie ha dicho absolutamente lo contrario pero lo que pasa es que como llegamos a conclusiones anteriormente que probablemente las operadoras o van a bajar la velocidad o van a este o van a subir el precio es una de dos y yo también creo que van a hacer eso este también se le debe exigir algo más a ellos ¿no? sí de acuerdo nada más respecto a Wink te digo un detalle cuando has ido a restaurantes de cuatro mesas y hay ocho mozos te atienden rápido o no te atienden rápido no eso entiendo va a haber va a haber un mayor problema en cuanto a a capacidades y todo ello claro pero ahorita Wink está sobrada ahorita Wink está muy sobrada porque su cartera de clientes es tan pequeña como esta sala de chat o sea en perspectiva digo pero espérate a ver vamos a o sea no podemos comparar la tasa operativa de Claro o de Movistar con la de Wink no se puede y además entendamos también que Wink tiene un solo negocio que es internet de fibra en el caso de Claro tenemos internet por HFC internet por fibra internet por ADSL cable telefonía fija internet fijo inalámbrico 5G o sea tenemos un montón de servicios y evidentemente todos esos servicios requieren infraestructura la infraestructura nos nace y crece de los árboles se construye y esa construcción requiere dinero es por eso que el tema de lo que mencionaba en el episodio anterior para los que no escucharon es básicamente lo que conversamos con Carlos Uñiga de elegir es que al final de cuentas ese dinero va a salir de alguien y ese alguien pues van a ser los clientes básicamente porque el 100% del presupuesto que tenían asignado para hacer crecer la inversión de telecomunicaciones en ambos lados la tienen que enfocar ahora directamente en mantener y sostener el 70% que por ley lo deben tener o sea esa plata ya va al 70% no va a conexiones nuevas va a las que están estables para mejorarlas y eso ¿qué detiene? la conectividad en el país no, sí entendido y obviamente van a llegar a ser una de las conclusiones que mencioné hace un momento a lo que llegaron ustedes claro pero eso no significa que no le pidamos algo a la operadora y eso nadie lo ha dicho ok sí tal vez o sea a la operadora se le tiene que exigir igual claro que sí pero hay que entender que hay consecuencias de esto y graves es por eso gracias por traerlo a la conversación en verdad es un tema fantástico vamos a escuchar a 900 Junior y luego abrir el micrófono a Bruno 900 Junior no tengo tu nombre ¿cómo se llama usted? ¿cómo ha sido bautizado en la creencia de sus padres? ¿está o no? ¿está la una? ¿aló? ¿cómo estás? ¿cuál es tu nombre? mi nombre es Juan ¿cómo estás Juan? ¿qué tal Jesús? más fácil el nombre que el Nick a ver cuéntame sí dos cosas primero es sobre el tema que estaban hablando anteriormente había visto que en sus publicidades Wynn te pone como garantía el 70% y veo que están jugando con esa publicidad cuando sabes que ellos nos garantizan bueno al menos yo que tengo el servicio hace un mes nos garantizaban el 80% ¿no? se ve que con la publicidad ya están jugando ya a sus nuevos clientes claro ahora ¿cómo sabes tú que te dan el 80%? es que hago una prueba interdiaria ¿Wi-Fi o cableada? cableado y Wi-Fi ¿y si baja Wi-Fi 80%? ¿piteas? no de verdad no porque se entiende que el Wi-Fi es un servicio que no tiene una constancia eso es lo que hay que entender también medición de Wi-Fi no es constante puede haber interferencias sí por eso te digo que lo lo probamos interdiario ¿y cableado te da 80%? el cableado me da no cableado me da el 100% el cableado me da 100% me parecía raro tengo el de 70 megabits megabits perdón megabits por segundo sí y me da 80 megabits por segundo 70 megabits por segundo mira te voy a decir algo bien impopular querido pero es lo que a mí me ha tocado vivir siendo usuario de claro por 8 años de internet a domicilio internet fijo hoy uso wing siempre usé mi computadora personal la de mi escritorio con cable nunca tuve menos del 100% o sea siempre tuve el 100% de conectividad jamás vi un drop de señal cableada en mi servicio así ¿ah? en Wi-Fi es otro tema pero cableado hasta el punto nunca se cayó mi velocidad se cayó el servicio sí varias veces un montón de 100 a 0 en una patada pero cuando estuve cableado jamás de los jamases cayó mi velocidad nunca me pude quejar ah cableado es otra cosa por eso te digo o sea ahí está el criterio del congreso en ese punto también es obtuso porque no especifican ni regulan cuál es la evaluación que van a tener qué mides cómo lo mides en qué momento del día en qué congestión en qué bandas dentro de tu servicio porque el Wi-Fi va por bandas no solamente va por una va por 11 por lo menos y tú tienes que seleccionar la idónea al momento de conectarte o sea es como que midas la calidad de tu agua recogiéndola con un trapeador ahí vienen un poco las alteraciones reitero es un gran tema que debería profundizarse más querido Bruno te estoy abriendo el micrófono ojalá ahora sí entres a la primera la vez pasada te trabaste de ahí fuiste bien y ahora no sé en qué andas hola hola ¿cómo estás? ¿estás bien? ¿cómo estás? ¿me escuchas bien? dos cosas ¿cómo estás? no te molestes con los operadores no me molesto con los operadores yo no, no no estoy molestando no, en realidad solamente quería compartir la felicidad el amigo que llamó y se le sintió tan aliviado al enterarse de que ese sonidito en su celular no era nada roto le cambió la voz al pobre hombre la tenía de corbata y eso es poquísimo sinceramente y es de verdad de verdad para no quitarte más tiempo ha sido la 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 primera vez que mucho tiempo que siento una felicidad genuina en alguien en medio de una conversación y putame perdón la grosería pero este me ha alegrado la noche que bueno eso te mando un abrazo cuídate mucho mira si me bajan el el podcast por groserías voy a iniciar un ataque de DOS con Trici Bytes así así lo digo el comercio prepárate porque están saboteando un podcast de RPP tranquilo a ver Jano vamos contigo para luego pasar con Juan de regreso Jano escucho que tal como estas todo bien cuéntame consulta que laptop me podrías recomendar con un aprox de 3000 soles no para juegos ni nada de esos básicamente trabajo en casa trabajo remoto ahorita 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 si le puedes meter 500 soles de cariño te diría vete por la Honor MagicBook así ya por la Honor acaban de sacar MagicBook de 14 si de hecho me sorprendió mucho que Alberto Nishiyama hizo la review él hace las reviews de News Geek en temas de fierro en temas de PC y hardware y me sorprendió gratamente su opinión sobre el tema me dijo si vale la pena ese precio o sea son 3500 soles ahorita en donde te regalan además la Honor Band 6 y los Earbuds X1 que son muy buenos para el precio todo eso con el laptop 3500 soles yo ya estaba pensando en Lenovo básicamente porque me habían dicho por esto de los repuestos y todo eso pero la desventaja de la Honor es que vienen soldados los componentes no le vas a poder hacer un upgrade si buscas algo upgradeable de repente entre Acer y Asus o la misma Lenovo en ciertos modelos te pueden ofrecer esa condición de upgrade de repente de repente de echarte a buscar yo hace tiempo dejé de hacer reviews de laptops justamente por eso porque es demasiado cerebro para estar pensando en cuál es cuál y qué componente lleva y todo lo demás pero para eso está Alberto Nishiyama para que trabaje el doble igual yo le voy a preguntar cuando vuelva a vacaciones le pregunto porque el hombre está de vacas ahorita ya cuando vuelva le voy a preguntar a ver rango de 3000 dale dale listo un abrazo cuídate Hano gracias por conversar vamos a abrir el micrófono a Julius primero y luego voy contigo Juan y luego contigo Álvaro a ver Julius ¿cómo estamos? ahí bien solamente para dar una opinión con referencia al tema de los laptops ajá bueno yo me encargo de en la empresa en la que trabajo me encargo del tema de soporte técnico ok y déjame decirte que ahora por ejemplo Lenovo y HP tienen muy buen soporte técnico sobre todo con los obviamente los equipos los equipos que son más para trabajo ¿no? por ejemplo en Lenovo la serie T la serie X la ZBook claro exactamente la HP ZBook las EliteBook que tienen este componente de bastante calidad y a un precio bastante asequible realmente o sea estamos hablando de que por ejemplo una un modelo 830 de HP está costando algo así como de que 1100 o 1200 dólares más o menos y estamos hablando de una i5 de décima generación con 16 de RAM y disco SS2 M2 perdón y cualquier cosa tú llamas a la marca al número del 0800 de HP e inmediatamente te mandan un técnico a tu casa con el repuesto y todo y el tiempo promedio de atención es una semana o una semana y media buen dato ese en ambas compañías dices en ambas en ambas en ambas tanto en tanto en HP como en Lenovo que son las marcas que estamos manejando nosotros en la corporación bastante bastante rápido y te mandan tu ticket te llenan tu correo ya recibimos el ticket ya asignamos el ticket a un agente el agente está consultando el repuesto del regente el agente ya tiene está pidiendo el repuesto no te abandonan digamos no el repuesto ya llegó este señor y luego te llaman por teléfono ya tenemos el repuesto en qué momento podemos pasar a hacer el cambio es bastante eficientes sí de verdad que sí hay servicios como el que te comento con Puker aquí en Perú que les hace el servicio bastante con Puker daba Toshiba antes sí correcto Toshiba una marca muy buena tenía una tecla que me ha ayudado un millón de años sí igual que la Sony Bio que también bueno yo todavía tengo mi Sony Bio desde el 2007 todavía la sigo usando así que en serio qué bueno eso sí 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 son bueno también es tema de cuidarlas pero como les digo una observación siempre para las que compran laptops siempre fijense en el adicional yo no sé por ejemplo hay algunas marcas no estoy muy seguro Asus o algunas otras que por ejemplo no tienen tanta presencia y cuando tú llamas al soporte técnico de repente no te dan esa ventaja que creo yo que debería ser observable obviamente lo mío es un servicio corporativo entonces tener ese soporte es como que súper rápido pero tener ese soporte en casa de repente en dos semanas podría ser o pagar un adicional para tener este tipo de atención súper rápido y bien gran dato ese gran dato Julius en verdad bastante útil sí 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 por eso le estaba comentando siempre escucho que todo el mundo se fija qué laptop de qué tamaño para hacer esto para hacer lo otro pero nadie se fija en el servicio técnico adicional y nadie se fija claro tema de repuestos tema de comprar por ejemplo alguien tiene un accidente los accidentes que pasan siempre y por ejemplo le cayó agua a la computadora y ya o se te cayó y se rompió el cover o en la pantalla se hizo un rajón entonces si tú tienes una una Mac obviamente tu pantalla te va a salir el precio de una laptop prácticamente sí tal cual tal cual tal cual y si tú vas al servicio de Mac para que te den el cambio de pantalla te dicen sí señor no hay problema te vamos a cobrar 800 soles pero sabes que regreso dentro de un mes porque mientras la importación y todo ya está eso creo yo que también hay que observarlo o sea como consejo de pata no hay como hay que observar siempre estas cositas por eso alguna vez yo recuerdo que tú dijiste sobre Samsung y sobre otras empresas cuando te compras tu teléfono tienes que tener también el servicio para todo creo yo gran apunte ese Julio o sea en verdad muchísimas gracias por hacerlo y sobre todo por decirlo de manera tan honesta al final para mucha gente el tema suele ser complejo para compra pero suele haber un universo de opciones también al momento de pensar en este soporte adicional que nunca falta es como el mismo seguro de vida seguro contra accidentes que uno puede contratar o no pensando que nunca le va a pasar nada pero es mejor que nunca te pase nada pagando a que te pase algo y no tener nada y es ahí donde este tipo de beneficios permite que una empresa destaque por encima de otra pueden decir lo que quieran de Huawei ahorita pero tiene un soporte técnico envidiable también Samsung lo mejor que tienen en este momento es justamente eso el tema de servicio técnico y no porque sus productos sean malos al contrario son tan buenos que incluso ellos no pueden hacer malo un servicio a domicilio o una adicional porque son megacorporaciones las marcas chicas suelen tener un poco más esos defectos claro te enamoran con el precio pero te dejan un poco abandonado cuando viene el tema de los repuestos cuando viene el tema de los recambios o algún tipo de quejas hoy me escribieron de hecho en Instagram a preguntarme si alguna vez había hecho una devolución a Amazon y yo le dije que no pero recuerdo que tuve una conversación con gente de Tsunade en Metadata creo que un episodio antes del 100 o 2 y me decían que sí hay políticas de devolución que también se pueden observar desde Perú sin ningún problema y de hecho el chico me decía que también le están añadiendo ahí un porcentaje para el envío lo que también puede resultar un beneficio es decir que no solamente compras en un buen sitio sino que además ese buen sitio se hace responsable de tu compra si es que falla durante el tiempo de garantía Juan te volví a abrir el micrófono disculpa que sea insistente Jesús quería hacerte una consulta de antes dale era sobre mira yo compré Chromecast el último con la control el Chromecast con Google TV si exacto y feliz excelente de verdad es un gran equipo si y ahora que tiene Apple la tiene desde febrero si si lo tengo hace un mes mes y medio justo por una es brutal si y lo que pasa es que yo me logré el control y traté me senté encima sin darme cuenta y lo malogré y ya no funciona lo puedes virtualizar con el teléfono también he intentado hacer eso bueno voy a seguir intentando pero quiero comprar hay una aplicación que tiene Google para eso pucho que estoy recién entrando en la TKG no entra entra en tu teléfono busca en el Play Store y busca las aplicaciones de Google y en las aplicaciones de Google debe salir el control remoto ¿así tuvieras este del iPhone también igual? ¿o tiene que ser con un celular Android? no estoy seguro ahí porque yo soy pobre y no tengo iPhone pero debería no no estoy seguro para nada no sé si iPhone tenga ahí la posibilidad de virtualizar el control remoto ahora igual lo puedes usar por voz si tienes un un este un Google Home Mini o algo de este tipo pues seguramente también lo podrás este manejar por voz sin ningún problema o igual lo usas como cast como cast ya claro castea nomás por el teléfono no te queda otra pero creo que también los venden el control remoto los virtualizan justo quería saber si tú sabías para la importación del control porque obviamente acá no lo venden mira si va a ser así tendríamos que ver y ahorita no tengo donde ver porque estoy más rodeado de cosas pero yo creo que al final checa si te sale más barato trae el control remoto o comprar un croncas nuevo aliexpress de repente puede tener controles remoto ah ok voy a chequear ando chequeando de repente en aliexpress te sale la sorpresa de verdad gracias dale un abrazo cuídate mucho vamos a abrir el micrófono a Miguel para poder conversar con con más gente 37 personas en este momento en la transmisión cómo estás Miguel te prendí el micrófono a la una te prendí el micrófono a las dos Miguel Pérez cómo estás qué tal Jesús qué tal bien bien un gusto por fin poder conectarme a la transmisión qué bueno es oye gracias por eso oye este nada es el abano justo por la consulta del anterior yo tuve el mismo problema que lo acabo de solucionar se me malogró se me malogró el control del croncas y este bueno me lo llevé a arreglar a compu palas a un técnico en el segundo piso me lo arregló la verdad bien pero me duró dos tres meses y otra vez volvió a fallar no lo venden en Aliexpress no lo venden en ningún lado escribí a la página de Google del Google Store y ya lo estoy comprando pero bueno he tenido la la suerte de que un familiar ha ido a Estados Unidos y me lo va a traer ¿cuánto cuesta el control aparte? 20 dólares ¿la mitad del croncas? sí casi casi sí ya lo estoy comprando en Mercado Libre según veo están 165 soles solo el control remoto ah ya lo están trayendo ahora no estoy seguro no aseguro nada de Mercado Libre solamente digo que está ahí no bueno me estás costando 20 dólares tal cual lo estoy trayendo con un Home Mini ya para aprovechar el envío gratis sí claro pero claro no la voz es si alguien te lo trae pero 20 dólares y solo hasta por lo menos yo lo he encontrado y según le escribí en la de Google lo venden solo allá en Estados Unidos o sea acá en Lima no hay directamente igual que el croncas pero igual parece que hay controles compatibles también hay unos accesorios ahora cuando estaba buscando que le sumas al control pero no encontré yo por lo menos el mes pasado hace dos meses cuando se me malogró no encontré ese señor si me lo arregló en CompuPalace me duró bien la verdad pero ya murió es que el negocio si lo rompes compras uno nuevo ese es el negocio sí pues no te queda de otra ahí y tener el croncas el otro simplemente para usarlo como un croncas previo sí ahora si hay una aplicación que es la Android TV y con eso controlas el croncas ahora quiero ver si está disponible para iPhone ah en iPhone no sé parece que sí Android TV en App Store sí hay Android TV en App Store ya está listo mi estimado ya Juancito dele oye gracias Miguel por el dato un abrazo gracias por participar voy a abrirle el micrófono a Gustavo y luego a Hugo pero estaba chequeando oye en verdad hay accesorios muy chéveres para el control remoto del croncas creo que aprovecho que Nishita por New York con Goga a ver si le pido uno Gustavo te abrí el micrófono a la una Gustavo te abrí el micrófono a las dos ¿cómo estás? hola Jesús ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿todo bien? ¿qué tal tú? estupendo muchas gracias sí quería comentarte algo en el metadata anterior tuviste una reunión una entrevista con la gente de Samsung ¿correcto? correcto entonces fui motivado muy muy emocionado a ver qué podía sacar de mi teléfono antiguo es un S10 que estaba bastante bien conservado lo que pasó fue lo siguiente fui a la tienda y lo que hizo la persona que me atendió que es una tienda de Samsung me dijo me acuerdo yo que el señor de Samsung te indicó que los teléfonos cuando habían este tipo de cambios eran introducidos a un software que analizaba el teléfono y que lo valorizaba etcétera etcétera ¿no? algo así es lo que se dijo sí entiendo que pasa por un peritaje de la compañía correcto lo que hizo el señor que me atendió fue marcar unos números como estos no sé cómo se llaman pero son asterisco 484 etcétera etcétera y lo que me dijo es que la pantalla estaba quemada según él y no valió un centavo mi teléfono funciona perfecto se apaga se prende funciona todo escucho metadata funciona perfectamente y no vi ningún software esa fue la atención que yo recibí ¿en serio? sí entonces uno se queda con una sensación como que oye esto realmente solamente es una campaña de marketing o o o o ¿qué pasa? yo entiendo que evidentemente lo es pero de todas maneras si es que va a pasar así bueno que lo digan claro sobre todo a una audiencia que alguna experiencia de tecnología tiene por eso te sigue y te escucha mira Gustavo vamos a hacer algo sé que hay gente de Samsung que escucha metadata y les voy a pasar el episodio y tu parte específicamente para que la escuchen y si tienen alguna respuesta o la comparto en redes o la incluyo en metadata de la próxima semana o la cuento en el metalife o sea con el clavo no me voy a quedar así que nada tranquilo igual yo asumo que a ti señor Samsung que estás escuchando esto espero que apenas escuches esto te contactes conmigo para saber qué pasó y qué solución le podemos dar a Gustavo a ver si de repente su S10 puede tener un valor frente al sistema y por qué le dijeron que no valía nada a qué sede fuiste Gustavo a la sede de San Miguel como le dije yo no vi ningún software que corrieran en el teléfono simplemente el señor marcó unos números y marcó unas teclas y me dijo no acá hay una especie de fantasma en el teléfono y el teléfono se veía oscuro pero se ven ciertas ciertas imágenes fantasma bueno eso fue lo que me dijo y que no tenía ningún valor que tenía que comprarlo el valor completo mi teléfono funciona perfectamente lo puedo mostrar apaga prende no tiene ningún daño evidentemente es un S10 tiene pues el tiempo que dos años y medio claro más o menos pero funciona perfectamente la pantalla no está quiñada solamente pues tiene unas rayitas en el papel que tiene adelante pero más nada no tiene más nada perfecto vamos a dejarle tarea a Samsung esto para ver qué nos pueden decir y me comprometo a buscarte respuesta en serio muchas gracias no 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 tranquilo Gustavo vamos a ver qué podemos sacar de esto no digo sacar equipo sino qué respuesta podemos obtener vamos a abrirle el micrófono a Alfredo Ramón ahí viene Ramón el músico ligero como dirían los capangas en muchos años perdón por el chiste demasiado viejo pero la población de riesgo espero que me entienda Alfredo Ramón ¿cómo estás? a ver si abres tu micrófono a las dos vaya calentando Abraham te escucho Jesús te escucho Alfredo ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? mi consulta era la siguiente la semana pasada relacionado a las compras de Amazon y yo sé por por propia experiencia tuya que tú compras en Amazon pero digamos los pedidos que haces lo haces en forma directa con tu dirección acá en Lima Perú pero te hacen digamos este digamos o sea todo está incluido impuestos y todo lo demás todo todo y indicabas que luego de eso te hacían una devolución eso eso quería que me detalles más o menos para tener un conocimiento perfecto mira en verdad el proceso es muy sencillo Alfredo cuando tú compras un producto en Amazon con el sobrecargo de costo para impuestos envío y todo lo demás hay un porcentaje resaltado creo que es el tercer item que aparece en la lista de la caja derecha en donde se menciona esa condición uy moví el micrófono esa condición y creo que ahí está el cable ahora sí en ese caso lo que hace Sunat que es la empresa encargada de hacer el desglose de ese impuesto es te dice porque es la que ha administrado Anas si ese monto se usa para el pago de impuestos te lo van a notificar y te va a decir por si acaso señor su producto pasó los 200 dólares o pasó los 2 kilos de peso o tuvo cierto problema y tuvo que pagar impuestos se le menciona al usuario y eso va también al RUC si no lo que hace Amazon es tiene un extorno por esa plata no se usó y Amazon te la deposita de dos maneras te la manda dinero a la cuenta o crédito de Amazon tú decides que quieres en mi caso yo lo utilizo como crédito de Amazon para compras futuras de tal manera que ese retorno cubre parte de los envíos y todo lo demás y eso es como un dinero rotativo que yo tengo que hace justamente de que mis envíos me salgan un poco más baratos porque tengo este monto adicional además del código de afiliado y las cosas que yo suelo hacer para compartir eso este monto regresa en menos de 30 días a lo mucho usualmente en mi caso por alguna razón siempre los tengo antes de los 25 días y es un dinero que de hecho yo he puesto capturas de pantalla en Twitter en otros lugares y he mencionado justamente que ese dinero retorna o a mi cuenta o a Amazon y es un proceso normal que va con todos así que no hay ningún problema por ese lado ahora entenderás también que no aparece en todo sino que por producto que pueda exceder los trámites ligeros de su NAT podrían cobrarte ese monto y no devolvértelo me ha pasado con la Focusrite que traje cuando compré la Focusrite me salió algo de 300 dólares pero yo tenía un crédito de Amazon de 200 por el Black Friday y el código referido tenía como 200 dólares activos así que solamente pagué el shipping y ese shipping tuvo que pagar impuesto el equipo porque supera los 200 dólares significa que el monto que yo pagué adicional para traer el equipo no regresó a mí porque superaba el costo porque es un bundle con micrófono audífonos pero a mi me costó 100 dólares en verdad básicamente pagar el shipping pero es así o sea hay condiciones que tienes que jugar allí menos de 200 todo bien ya más de 200 tienes que pagar vamos a abrirte el micrófono Martín González pero solamente quería remarcar eso que el dinero cuando es menos de 200 o de ciertas condiciones unat retorna a tu cuenta entre 30 a 60 días de acuerdo a lo que me han dicho las autoridades a veces retorna en menos y eso es un beneficio también Martín González tienes el micrófono abierto por favor para poder conversar Martín González tienes el micrófono abierto las dos vaya calentando Tony y le voy abriendo el micrófono a Tony mientras muteamos al amigo Martín gracias Tony tu micrófono está abierto para poder conversar si quieres hablar Martín levante la mano nuevamente Tony a las dos y Tony se va diluyendo en el éter y si no hay más preguntas ahí está a ver Tony pensé que eras tú vamos a abrir el micrófono a Abraham gracias Tony por dejarme plantado 30 segundos al aire Abraham hola Jesús me escuchas te escucho perfecto ¿cómo estás tú? hola bien bien gracias por preguntar soy primerizo en esto así que por favor te me doy un poquito de paciencia estoy saliendo del gimnasio no mentira mentira vale vale ¿estás todo bien? sí sí todo bien quería hacerte una pregunta acerca sobre bueno es un tema de salud y aparte es un tema tecnológico también son sobre tus lentes de tecnología 6 ah ok quisiera saber más o menos el costo y un tema también es bueno si es que lo puedes decir claro está y más por un tema de salud ya que yo soy tengo problemas de vista de nacimiento ya que soy sincomecino y siempre he usado lentes ya pero ¿qué tienes en los ojos? ¿tienes miopía? astigmatismo nistagmo hipermetropía ¿qué tienes? tengo todo porque como soy sincomecino no desarrollé muy bien la vista pero bueno tuve tratamiento desde muy pequeño y ahora lo último bueno me voy a mi postmaltólogo me sacan las medidas ¿cuánto tienes de medida? en un ojo tendré más de 2 2.5 creo y el otro tendré el otro si es poco es no llega ni a uno pero tengo en un ojo tengo un problema ¿no? y es por eso de que no me pueden subir mucho la medida al otro ojo que tiene bajo porque ya es un tema compensa la medida sí, sí, sí me aumentan la medida y ya no puedo ver bien ¿no? tienen que bajarle uno y subirle a otro para que ahí compensen ok te digo algo Abraham gracias primero por la consulta ya vengo usando estos lentes con Carl Saiz hace unos 4 meses que bueno a raíz de una rotura que tuve en año nuevo y la gente de Ice Illusion tuvo a bien avisarme que tenían esta tecnología hicimos una campaña en redes y pues tengo los lentes no son lentes baratos definitivamente yo no los compraría si tuviese la posibilidad de hacerlo porque son demasiado caros para mi medida de hecho recuerdo que a raíz de mi medida con lo básico ya me estaban saliendo solo los vidrios sin tecnología Carl Saiz en Ice Illusion 2300 soles o sea yo estoy acostumbrado a pagar esos montos por mis lentes porque tengo mucha medida y no es que yo compre lentes de 300 o 400 soles porque con eso no veo nada voy a comprar los de 1600 1800 ya estoy acostumbrado es por eso que los cuido mucho es por eso que no me compro 4 o 5 pares y todo el mundo ah pero tu usas lentes debería usar varios marcos no no me da pues o sea no podría no podría gastarme 10 mil soles en lentes simplemente por cambio de look eso es una aberración ya cuando empezamos a meter la tecnología Carl Saiz tecnología Saiz propiamente a los lentes empezaron a subir 2000 soles más o sea son tecnología muy cara pero créeme que hay un antes y un después en varias cosas la primera de ellas es el tema del descanso visual y la luz azul siento que no me hace tan no me hinca el ojo desde que uso estos lentes cuando estoy frente a una pantalla ahora que paso más tiempo delante de pantallas mis ojos no sufren tanto como si sufrían con otros lentes lo otro tiene que ver con el campo de visión porque estos son lentes multifocales y los lentes multifocales para los que usan multifocales saben que hay una estrechez en el campo de visión al momento de cambiar de distancia focal con Saiz eso no existe la la dimensión del espectro es mucho más amplia y además el tema de cómo te hacen la ojometría si lo queremos poner de esa manera pues es muy específica es muy milimétrica y te ponen la curva interna de los lentes en función de tu nariz en función de tus ojos cómo te pones los lentes son lentes demasiado a medida que eso fue lo que me gustó también fue una parte cubierta la otra la cubrió Ice Illusion y en verdad es una inversión cara pero si pudiese juntar desde hoy y renovar mis lentes en 3-4 años creo que me iría de nuevo por ellos no veo mi futuro inmediato con otros lentes de hecho tengo otro par y no es lo mismo pero años luz no es lo mismo así que sí es una inversión yo no me puedo operar por el tipo de ojo que tengo ya he consultado no soy novato en esto pero por lo mismo tenía que optimizar mejor mi medida así que esa es un poco la historia detrás de todo eso Abraham espero que te haya ayudado con eso pero como te digo te abrí el micrófono no son lentes caros sí sí ya con eso ya me dijiste que son bien caros porque yo bueno yo me voy al centro me compro una montura de 100 soles y mi medida que son 50 son 150 y ya con eso sobrevivía al menos veía y no me caía en la calle claro pero igual yo por ejemplo trato incluso de no sacarlos a la calle estos los usos en casa y con esa medición de ojometría que tú me dices o sea ya no te hacen esa típica evaluación del ojo de que ves una casita al fondo ¿no? los números sí las letras también pero este es un examen adicional con SAIS te hacen un examen adicional que tiene que ver justamente hasta qué punto tu ojo está en medio del vidrio o del lente para saber cómo mejorar tu campo visual no es que es criminal son como 10 minutos más de examen pero es milimétrico es una nunca ya ven todos los parámetros ya van ya sí sí tal cual o sea te acomodan el lente para ti o sea no es un tema de a ver pongas esto ya está listo tu nariz es chueca y te lo ponen mal no consideran el peso el arco o sea porque los lentes pesan y sin lentes o sea sin vidrios o sin las gafas el marco no pesa y no se cae pero con los vidrios sí o sea todos esos parámetros los miden es brutal guay guay pero es caro sí o sea 2000 a luna y me imagino que la montura serán 500 solos más no no bueno media menos o más no la montura es mucho más la montura es mucho más en Easy Lush la montura es mucho más sí sí te digo yo en verdad salí asustado no te voy a decir nada más pero bueno gracias Abraham por la consulta no quería ser tanto Cherry Dios mío igual gracias a Easy Lush por los ojos en verdad lo agradezco mucho es tremendo lo que hacen si no hay más preguntas señores creo que podemos finalizar creo que viven unas tres manos levantadas y si no las hay pues no hay ningún problema uh Tony rapidísimo en reacción me gustó eso a ver Tony te abro micrófono y vamos ya por cuánto vamos Tony tu micro está abierto a ver Tony a las dos ¿cómo estás? Chucho 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 Buenas noches una consulta bueno dos la primera es con respecto a realizar un pedido bueno un pedido de Amazon y tener un producto con Kempo ¿es recomendable? sí te la disparo así de frente Kempo y Fexpress son dos empresas que trabajan muy bien el tema ahora depende de qué cosa digamos un celular como las weights no pasa nada o sea ellos te van a poner el sobrecosto porque tienen que pagar impuestos de ingreso pero ellos hacen todo el trámite hasta la puerta de tu casa o sea cerrado con Kempo entonces sí yo creo que con Kempo puedes hacer un buen trato mira mi amigo Arturo Goga se compró su iPhone con Kempo así que no hay ningún problema por ese lado tanto Kempo como Fexpress son dos buenas compañías que hacen este tipo de cosas yo he trabajado con ambas y créeme que no te defrago de ninguna y Chucho el otro es un gimbal que recomiendes me iría por lo seguro me iría por el Osmo Mobile de DJI en verdad yo creo que me iría a lo seguro ahí no me la jugaría tanto personalmente no uso gimbal para teléfono yo suelo ser más estático en mis tomas y uso más DSLR que teléfono para video pero también consigo teléfonos con estabilizador óptico claro el último Chucho para terminar un celular de gama alta de años anteriores hasta que años era recomendable digamos el año pasado mira un S10 ahora anda bien un Note 10 andaría mejor año y medio creo que es un buen rango chévere perfecto Chucho gracias dale un abrazo Tony cuídate a ver vamos a abrirle el micrófono a Martín que estuvo atento hace un ratito y luego voy contigo Sandro tranquilo voy para allá en un rato Martín tu micrófono está abierto si quieres participar estás invitado hola Chucho te escucho perfecto ¿cómo estás? bien Chucho acá me botó la llamada en vivo y tú te vengas no te preocupes no te preocupes a veces pasa lo que pasa es que con la cantidad de café que toma el día si no se apuran ustedes me apuro yo cuéntame tenía una consulta yo hace algunos meses unos 4 o 5 meses me compré unos airbags de Xiaomi y me va bien me va bien el sonido pero me dura 4 horas nada más y ahora en este último tiempo que estoy con esta moda de hacer rutas largas en bicicleta este pucha ya te imaginarás a veces hago rutas de 5 o 6 horas entonces estaba buscando porque en algún momento vi que salía la versión 3 los Airbags Basic 3 pero fui a Xiaomi que está en Plaza San Miguel y me dicen siempre me dicen no sabemos no tenemos fecha en 2 semanas perdóname ¿cuántos estás pagando por esos? por los Airbags 2 pagué 80 soles creo ¿puedes meterle 50 soles más? mhm o sea hemos hecho una review recontra larga de los Moesen de Honor los X1 ya busquen RPP Honor audífonos y ya está de ese rico en verdad son muy buenos buscando ese beneficio calidad-precio ¿no? o sea Moesen 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 X1 por calidad-precio superan mucho el tema de precios de Xiaomi y muy por encima o sea no son canceladores de ruido activo sellan bien en pasivo si te quieres ir por activo barato vete por los Freebats 4i de Huawei que esos son bastante buenos también y tienen muy buena autonomía pero los Moesen tienen una autonomía muy buena te van a gustar mucho el tema táctil puede ser un problema pero yo creo que te vas a acostumbrar al toque largo más allá de los dos toques y suenan muy bien suenan súper bien y tienen muy buena batería si si dura más de 4 horas y bien es bocable USB-C ya 2021 no no por eso mismo por eso mismo porque la versión 3 de los Airbats sale con cable C no 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 vete por los Moesen Honor USB-C tiene todo esos smartphones tienen todo al precio correcto perfecto Chucho te pasaste por si acaso te estoy hablando y escuchando de un Xiaomi outdoor router speaker y creo que se escucha bien es el Focus Ray que uso como tarjeta de audio a ver Sandro te abrí el micrófono Sandro toda esta chapa ¿cómo estás? hola Jesús buenas noches ¿cómo estás? ¿está muy tostada la chapa? sí 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 cuéntame mira volviendo al tema de los lentes mira en este tiempo que estamos utilizando mascarillas yo utilizo unos lentes para proteger la luz azul ¿cómo te ha ido con el tema de lo que se empaña el vidrio? estos vidrios no se empañan primero que no son vidrios son resina bueno son policarbonato o no sé polialgo pero no tienen una tecnología defogger que no los empaña ya entiendo o sea yo camino y sí el vapor el del aliento se pega un rato pero se disipa muy rápidamente muy muy rápidamente sin embargo la recomendación que siempre doy que es la vía más barata es las las ópticas venden estos defogit que son los líquidos que no permiten que se empañen los lentes de hecho tengo un pomo casi lleno de eso que lo uso también para los otros lentes que uso para sacar al perro y todo bien con ellos o sea hay líquidos que evitan que el aliento se pegue a los vidrios o que el vapor de nuestro aliento se pegue a los vidrios deberías ir a una óptica y pedir alguna solución de estas que aplicas directamente y con un paño la retiras para que sea permanente funciona claro buen dato hay otra cosita no sé si hoy en la mañana has estado al tanto de la presentación de Huawei ¿qué tal te pareció la parte final? te resumo lo que ya con lo que arranqué Metadata esta semana para ir cerrando sí en verdad las cosas que hemos mencionado en News Geek desde temprano creo que hemos sido el único medio que ha estado pendiente en vivo y publicando en tiempo real todo desde Perú digo para nosotros no es novedad en verdad siempre lo hacemos pero hay varias cosas primero es una apuesta bastante ruda la de Huawei el establecer un nuevo estándar de conectividad en casa lo que han hecho es bastante simple te han vendido la fórmula bastante eficiente de cero fricciones para la conectividad entre dispositivos que es lo que más uno sufre cuando comienza a traer enchufes focos parlantes televisores bocinas y todo lo demás inteligente en ese punto la promesa de Harmony OS es habilitar tan bien el núcleo optimizar tan bien las frecuencias y la sincronización interna de relojes esto que llaman servicios atómicos para poder darle a todos los dispositivos este nivel de latencia baja de sincronización y eso es un poco lo que quieren ofrecer son la empresa de punto a punto en tema de conectividad no hay otra empresa en el mundo que tenga punto a punto y por ese lado pues lo que han hecho es optimizar ese recurso de conectividad IoT lo han hecho súper bien el tema es que es en el libro en la teoría en lo que han mostrado la falta de socios y eso puede ser un problema es ahí donde viene el asunto ¿cuántos partners van a estar involucrados en reducir la latencia para darle beneficio a Harmony OS o que solo con Harmony OS funcione esto significa que deberías dejar de usar Google Home o HomeKit de Apple o Alexa de Amazon para usar Celia y los servicios de Huawei no pero es un gran estándar y creo que con el marketing correcto y los partners adecuados eso se levanta el reloj me gustó me parece una buena solución frente al Lite OS y estaba aburrido el Lite OS en verdad todos los relojes de Huawei tienen Lite OS y todos tienen lo mismo y todos tienen las mismas limitaciones otros son más bonitos otros son redondos otros son cuadrados otros duran más otros duran menos pero este bien solamente espero que reproduzca Spotify nada más me ha dado mucha pena el tema del P50 de hecho hicimos una nota explicando del P50 y por qué no se lanzó pero esperamos la revancha del P50 ha sido un buen evento de Huawei se quedaron a la mitad imitando a Apple en el tema de los tiros de cámara y el anfiteatro y la pantalla grande y todo eso que bueno que mejoraron sus eventos pero no han mejorado a Apple la próxima semana hay developer conference de Apple no hay que olvidar eso nuevamente se levanta la valla de los eventos a distancia y Apple sabe hacerlo lo de Apple me entusiasma mucho lo de hoy de Huawei me entusiasmado bastante también la MediaPad es una tablet deficiente lo que me ha gustado es el tema de la sincronización entre teléfono y tablet en donde no solamente puedes pasar contactos o fotos sino que puedes pasar multitarea que pases pestaña de apps entre dispositivo eso eso es una brutalidad ni Apple lo tiene es un poco la gran diferencia todo está resumido en newsgeek.com si entran ahora van a poder checarlo y digo ahora porque estoy grabando esto el 2 de junio del 2021 a las 8 y 25 de la noche para referencia de quien escuche el podcast de manera asíncrona como tiene que ser pero el evento ha sido ha sido muy bueno mucha información me hubiese gustado más un evento aparte de Harmony OS y no mezclarlo con hardware sobre todo para entender un poco el funcionamiento yo se lo dije a Huawei ahora a Huawei Perú y me no me pelié ya hemos peleado bastante con Huawei pero les recomendé que en algún momento pues las capacitaciones para periodistas tienen que estar sobre todo cuando es software nuevo para entenderlo y para entender la propuesta para comunicarla mejor también y no entrar en tantas dudas porque yo tengo muchas dudas sobre el software no sé cómo se optimizan ciertas cosas no sé cómo reaccionan ciertas cosas no sé si realmente lo que han mostrado hoy esté en un dispositivo y vamos a tener el primer teléfono con Harmony OS y no lo tenemos eso es lo único que me había decepcionado en la mañana por lo demás me doy por bien servido creo que Harmony es un buen software ahora faltan los partners porque ya hemos visto que Windows Phone fue una basura por más Microsoft que era por más competencia que era no sé pero bueno Julius ¿qué pasa? ¿por qué toca el tema? Una última cosita hablando de Harmony y todo esto hace varios años cuando estaba estudiando dentro de las clases y viendo un poco hacia lo que era open source y todo esto nacía un poco el tema de RIGS RIGS es un tipo de procesadores que tienen un diseño muy bueno que ahora ya está en la versión 5 a partir del 2010 que veo que ya está bastante bien y habría que chequear un poco este tema porque hablando de diseño de procesadores los RIGS tienen son open source y tienen muy muy buen diseño y parece que yo veo que se está metiendo por ahí por ejemplo NVIDIA Oracle también está Huawei y otras empresas bastante grandes que le están metiendo la mano a esto para poder ellos mismos desarrollar sus propios procesadores y hacia adelante el futuro plantean muchas cosas muy interesantes o sea por ahí el veto que ha tenido China o Huawei por el tema de los procesadores y el tema de las licencias obviamente entrar a competir de igual a igual con desarrollos de procesadores que ellos mismos puedan hacer no solamente diseñar sino también implementar pero ellos agarran mucho ARM claro 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 ARM también se basa mucho de su ARM también se basa un poco en lo que era el RIGS por eso lo comentaba el tema ahorita ya está muchísimo más cuajado y mirándose a futuro así como el open source inclusive Microsoft se ha subido el open source o sea la compañía que menos quería tener ese software libre que fuera temas con la libertad del código abierto y etc ahora Microsoft love Linux ya saben entonces hardware también creo que también va por ahí en esa misma en ese mismo camino y habría que aprovechar un poco también enterarse un poquito del tema de los eso a mí me a mí me parece ya siendo un poco alucinante con alucinando con el futuro si eso despega más el open hardware va a ser una va a ser una gran propuesta y luego está también no sé si han escuchado ustedes el tema de el derecho de reparo el derecho de poder reparar uno mismo sus cosas es lo que es lo que se viene creo y es lo que por ahí deberíamos de darle un ojito también va a ser bastante muy interesante dentro de 5 años eso creo va a ser un bulto todo esto no conocía el antecedente de ARM respecto a RISC y veo que esto como que empuja mucho lo que es ARM para lo que vemos ahora de ARM la arquitectura de ARM perdón que te interrumpa todo tipo de dispositivo sí, sí, sí todo tipo de dispositivo realmente es como en su momento Power PC y luego los Kirin no, perdón había unos procesadores también que eran que eran la competencia de Intel que no eran AMD sino que eran otros no me acuerdo de Intel y Citrix no se me fue el nombre eso hace varios años atrás entonces el tema del desarrollo de hardware está muy como todo muy licenciado pero al igual que como yo pienso la evolución del hardware va a ser la misma evolución que el software ya estamos en una muy buena evolución de open source para todo lo que es lenguajes de programación y para el desarrollo ha abierto un montón de todo lo que está en internet prácticamente es open source o sea lo siguiente la siguiente evolución creo va a ser el open hardware y tener que cada compañía pueda desarrollar a medida sus microprocesores sin tener sin tener una dependencia de un fabricante como AMD como Intel como ARM o como NVIDIA es lo que es lo que yo creo que en unos 5 años va a ser el boom ahorita claro ojo igual gracias por esa intervención Julius para aclarar el panorama bueno Intel y AMD son marcas que desarrollan este tipo de tecnologías pero las fabrica TCMC que es la empresa taiwanesa de semiconductores que ahora han abierto en Arizona por cierto o sea el tema es fascinante por todo el espectro y justamente Julius ha dado en varios clavos que tienen que ver con la democratización del acceso a la tecnología que ya lo hemos tenido desde Arduino y desde otro tipo de procesos pero no conocí el tema de RISC voy a meterme un poco más a chequearlo porque me ha saltado así IBM Power PowerPC Spark Decalfa ARM o sea varios nombres así gruesos Humberto termino contigo la edición porque me estoy quedando sin voz y mañana tengo que grabar el resto cuéntenme usted en qué lo podemos ayudar Humberto Mendoza te estamos llamando invocando acá a las almas penitentes Buenas noches Buenas noches Buenas noches a toda la audiencia ¿Cómo estamos? Y bueno felicitaciones por estar de retorno nuevamente en el Metalib el 120 ¿verdad? El episodio va a ser 120 el viernes pero este es un poco el retorno después de la semana con la garganta mal Así es Desde tu experiencia Jesús ¿Cuál VPN recomiendas? ¿Cuál es el más seguro? ¿Y dónde se puede encontrar mayor información para usar el VPN? Listo Gran pregunta esa Humberto Personalmente yo uso NordVPN N-O-R-D NordVPN Básicamente lo tengo porque encontré una muy buena oferta por tres años y me salió bastante barato pero ahora lo uso para casi todo lo estoy usando en los televisores de hecho mi esposa encontró que Blim TV en México es muy distinto a Blim TV Perú por NordVPN Básicamente lo que hace una red virtual privada es canalizar tu conexión a internet entubarla para protegerla pero además para acceder a otro tipo de servicios que no están disponibles en tu país no solamente con el cambio de DNS sino que la red privada virtualiza tu posición para permitir el acceso también a otro tipo de servicios que no están disponibles o desbloquearlos evidentemente esto bloquea a los que tienes aquí pero ya depende cómo quieras jugar con ellos en algunos casos incluso optimiza la conexión a fibra depende a qué VPN te metas o a qué rumbo te metas tu conexión a fibra podría mejorar también o ser mucho más rápida con el cambio a VPN John cierro contigo por si acaso Humberto otra más es ExpressVPN me sirvió mucho en China John ¿cómo estás? Saludos Jesús buenas noches ¿cómo estamos? contigo cierro acotando con el amigo anterior sobre el tema del VPN en mi caso yo utilizo Black Shark que también es ¿cuánto paga Black Shark? yo lo compré casualmente porque escuché lo vi en un video de Super Pixel del canal de Nico y había una promoción que era 100 dólares por 5 años buen precio no sé si en Nord el que tú usas sea el mismo que Black Shark pero no pero tuvo un precio muy similar si lo redondeo en caso de Black Shark es dispositivos ilimitados no no está acotado a un cierto una cierta cantidad de dispositivos en los cuales tú puedes afiliar esa cuenta ajá miren Nord no he tenido la posibilidad ni siquiera de contarlos pero he venido usándolos sin problema en 3 Chromecast en 2 computadoras y por ahí seguramente en algunos tantos teléfonos y no he tenido ningún problema bueno y otra última cosita que hace un par de podcasts dijiste si es que habría la posibilidad de hacer un día una invitación a Nico para que participe acá también me encantaría pero el hombre anda más ocupado justo él usa más Telegram que Whatsapp yo siempre lo molesto por Telegram él es fantástico pero coincidir en tiempos con Nico Fishman es seguramente lo más difícil de hecho cuando hemos hablado la última vez creo que la semana pasada por ahí conversamos muy fugazmente de un tema que no tiene nada que ver con tecnología pero siempre siempre está ahí pero déjame ver si podemos hacer algo con él algún día sería fantástico traer a alguien al MetaLife para conversar también o de repente hacerlo en YouTube vamos a ver qué se puede hacer gracias por la sugerencia y la voy a tomar en cuenta se lo voy a decir al hombre P a ver en qué anda nos fuimos una hora de esto llevamos una hora de transmisión así que entenderán que mi garganta pelada ya no jala qué bestia antes podía hacer tres horas de programa y ahora ya no puedo pero antes ponía música es distinto y no puedo poner música acá porque el copyright me salta al cuello muy bien gracias por haber estado en esta sesión en verdad muchísimas gracias por la espera mil disculpas por la semana pasada no tuve la chance de estar pero igual recuerda que todo este episodio tiene varias entrevistas lo puede seguir revisando y el episodio 121 ya está siendo trabajado para poder llevártelo más rápido y además pues simplemente recordarte newsgeek.com el portal de tecnología más leído del Perú la próxima semana ya deberíamos tener lista la review de el Red Magic 6 Pro ya le tengo que decir adiós tenemos también el Moto G5G que ni siquiera lo ha abierto y el Huawei Y7A que no le puedo perdón Y9A que ni siquiera le podía meter Google bueno entre otras cosas soy Jesús Belis esta fue una sesión más de Metadata